He oído mucho el juego, estoy super rayado con todo. Ah, actualizaciones, actualizaciones. Vale. ¿Está actualizando? No, no, le digo eso, que el juego cambia. Lo cambio un puñado a ser los menúes. Y estamos en París. Hoy nos ha tocado París. Vamos a ver que se esté reproduciendo. Y en teoría... Voy a quitar la música, en serio. Bajala, o sea, lo que puedes hacer es bajarla. No, no, si la he bajado un montonazo, pero... Y en teoría... Vale, pues ya está, estamos en directo, eh. Ok. ¡Vaya! Vale, Payday 2, caballeros. ¿Qué hago? ¿Me invitas? ¿Me invito? ¿Me invito yo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace? Vale, pero, aunque me invites y tal, si yo consigo dinero en mi partida, el dinero me lo quedo, ¿no? No, el dinero es por jugar, o sea... Vale, vale. No me he pecado bien, pero... El dinero lo pillamos todos. Tío, y... Vale, vale. Es que esto está súper petado. Es que entro sin querer en la base del FBI, y se me ha petado todo. Nunca... entres donde pone, entra en la base, en la no sé qué del FBI. ¿Por qué no te deja cerrarlo? Y cerrarla, porque... ¡Oh! Madre mía, me puedo cambiar de personaje. Sí, claro. Yo quiero ser... Bobby. Y tanto es que no encuentro la joyería aquí. La pongo en difícil, ¿vale? No pasa nada. ¡Sí, hombre! Que es mi primera vez. Hombre, pero difícil, es una dificultad normal. Es un poco más difícil que normal, pero... Es mi primer... No has ni oído ver... Es una sola estrella, no pasa nada. Tío, es mi primerito día. Literalmente. Hostia, es que... Vale, a ver. Tú me explicas, ¿eh? ¡Ja! Llevas casco de motero. Es el de Hotline Miami. Madre mía, ¿enserio? Sí. El que se ha metido... No, digo el que se ha metido nivel 80. A ver. Hostia. ¿No podemos jugar solo tú y yo? Sí. Yo... Creo que se me ha petado esto. Ahora lo tío. Lo... Eso, lo primero que pediría es... Solo tú y yo. Uy. A ver. Quiero... Ahí. No, no, expulsar la viator no. Hostia, esa es... Asustia es amiga mía. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Sí. Sí, es amiga tuya. Esa si quiere. Sí, sí. Que acaba de entrar porque entraba yo a jugar y... Porque yo he jugado con ella al Payday concretamente. Ah, pues... No sé. A ver. No sé. Dile algo. Se puede unir si quieres. O sea, realmente es muy similar a si, ¿no? Porque va a haber un... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pues ya está. Déjala a ella. Y el siguiente no puede ser la máquina. Sí, el siguiente es la máquina. Vale. Me cago en tal. Hombre, pero eso sí. Realmente, una vez que ya empiezas a hacer misiones... Aparte de la joyería. Sí. Es mucho más útil, gente. O sea, estas misiones están tiradas. Pero luego la nada es. Muy bien. Sí, te digo que no puedo cerrar la línea de esto de la provincia. Yo, ¿cómo? Vale, yo... No, vale, ahora estoy preparado. Ah, vale. No tengo nada de armas ni de nada, ¿no? Y no puedo cerrar eso, ¿eh? Es imposible. Se ha apretado. ¿Cerrar qué? Darle a preparado. Tienes que darle a preparado. Ya le he dado. Ah, vale, ahora. Se ha ido ella. Te lo has pasado poniéndolo en difícil, seguro. Que va, difícil es fácil. O sea, es una estrella solo. Vale, eh... ¿Me ves? Sí. Hola. Hola. Te he puesto a un guaperas, chaval. ¿Eh? Ah, sí. ¿Soy guaperas? Tú eres muy raro. ¿Cómo hacemos esto? ¡Madre mía! ¡Tatsuke! Sí, sí, no lo conozco. La habrás puesto... La habrás puesto en público sin querer. Lo has puesto en público, bueno. La siguiente lo pones en privado. ¿Cómo hacemos? Esto es muy fácil. Entrar dos por delante, si todo se abre la calle, y a tomar por culo. Vale, vamos por delante. Y otros por detrás. Vale, entrad vosotros y yo me cargo al guardia de detrás. Pero... ¿Pero qué hago? Ah, improviso. ¿Cómo me pongo la máscara? E con la G. Todo el mundo al suelo. Con F me mandas al mundo al suelo. Mierda, eh. ¿Dónde me la has puesto? Ah, vale, ahora. Está llamando a la policía. Ah, vale. Pero la gente de fuera se ha dado cuenta de que estamos, ¿o no? Sí. En bolsa cosas y ya está. Nos han pillado. Vale, ¿cómo...? Es... Rompes con la E apuñadas y eso. Vale, con la E rompo y con la A, vale. Así en bolsas. Y luego hay que llevar bolsas en la furgoneta. Vale, ¿cómo tiro la bolsa? Con la G. Vale. ¿Cuántas bolsas necesitamos? Seis, pero cuanto más pillas, más cosas, más dinero. Vale. ¿Quién? ¿El taladro ya lo ha puesto alguien o qué? Sí. Creo, lo oigo. Oírlo, lo oigo. Sí, la otra. Vale, ¿la policía va a venir, no? Sí. Bueno, la policía ya han venido varios, pero... Ahora lo... Bueno, de momento son unos mierdas, ¿no? Sí, pero que están difíciles, o sea, que están tirados. Te joderían difíciles. ¿Atar a los civiles sirve de algo? Sí, no pueden escapar y si matan a alguno los cambias... Cambias rehenes por... Te joder, liberen. Muy bien. La caja fuerte, ¿dónde estaba? Vale. Está ahí dentro, pero cada vez varía un poco, puede variar. Sí, pero... Vale, pero hay que ir reparando el taladro, ¿no? Y esas cosas. Vale. ¿Cómo cambio de arma? Eh... Con la rueda o con el 1-2. No tengo más armas. Tendrás una... Vale, simple. Con la rueda no funciona, ¿eh? Ah, no. Pues es con el 1-2. Perdón. Ay, ay, ay. Tengo una golsa de munición. Vale, vale, vale. Tu ritmo es un 2-2, ¿verdad? ¡Mola! ¡Mola, mola! ¡Eh, eh, eh! Es que entran. Vale. Joder, es que está la sensibilidad del tiso, me la acabo de bajar yendo así. No, yo la tengo bastante bonita, ¿eh? La sensibilidad. Si te digo que la ha bajado y va más rápido todavía. Cuidado que yo me quedo con un táser, no lo veo. ¡Brujería! ¡Brujería! ¡Hostia! La cocaína. Israel. Hay un tío con un táser y no lo veo. ¿Cómo que un tío con un táser? Lo oigo. ¿Pero qué más da que tenga un táser? ¿Qué hace eso? ¿Te mata a mi insta-kill? No, que te electrocuta y no puedes hacer nada hasta que no te liberen. Ah, en movilización. Sí. Vale, reiniciando el taladro. No, solo falta cuando llegue la... Tenemos siete rehenes. No le doy. Todavía no ha venido la... Voy a mover los... ¡Ay, ay, ay! Todavía no ha venido la... La cosa esta, ¿no? La furgoneta. Todavía no ha llegado. Si no te pone ahí hago la furgoneta. Vale. Madre mía. Ven. La sensación de... La sensación de disparo es bastante chula, ¿eh? Sí, está bien. Está logrado. Es muy simple y muy divertido, ¿eh? Sí, en verdad, realmente. Este fue lo que me tocó como parte del... Del Mondly. Del Mondly, es verdad. Mira, ya está el vehículo. Vale. Uy, 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 uy. Lo voy a poner al mínimo. Duque, no hay tiempo para mariconerías. ¡Hay prisa! Hay que hay un policía que me está disparando, que estoy cambiando la sensibilidad, señora gente. Estoy cambiando la sensibilidad, señora gente. Espere un segundo. Vale, voy a llevar una bolsa a la furgoneta. Sí, sí, pero mira toda la gente que hay en el callejón, chaval. Vaya, ¿por qué? Alguien lo quiso poner en difícil. Sí, sí. Ah, francotiradores, muy bien. Buena idea. Hombre, si es que si no metemos dificultad. Oye, oye, vale, no. Vale, me he equivocado al ir hacia la furgoneta, ¿eh? Hay que correr. Hostia, me ha metido un viejo francotirador que me ha dejado mal. Ah, que con el shit se corre. Sí. Muy bien. Perfecto. Que iba andando. Ayúdame, duquex. Sí, hay un problema. Si hay un francotirador. Espera, puedo intentarlo. Ahí. No me ha visto todavía. Te está apuntando a ti. ¿Por qué? ¿He muerto? No. Muévete, cuidado, cuidado. ¿Cómo me cubro? O sea, que te vayas a la esquina. Con control me escondo, me agachas. Vale, ya tengo una sensibilidad digna. Ni mucho ni poco. Vale, ¿alguien tiene bolsa de vida? No, yo tengo de munición. ¿Cómo sé qué bolsa tengo yo? Si es que tengo. Te las equipas. Y te sale abajo. O sea. Vale, o sea que si no tengo nada, no tengo nada. Y concretamente te sale. Sí, si no tienen. ¿Ves a dónde le sale la caja de munición a Shuchu? O a Tazuke. A Tazuke que tiene F4 o algo. Vale. Es como una maleta pero con munición. Pues si no te sale eso. Vale, a mí es que no me sale nada. No tienes. Muy bien. Eh, vale, espera. Veo una cosa en el suelo. ¿Esta es la de munición? Sí, esa es de munición. Y ya. Bueno, vale. No necesito pero... Vale, ¿huimos o qué? Espera, que el taladero se ha abierto. Sí, sí, lo han abierto ya, eh. Ah, vale, pues. Sí. Vámonos. ¡Ay, ay, ay! Voy a morir. He tratado de cubrir. ¿Tenemos mucho dinerito? Vámonos. Vámonos, niggas. ¡Adentro! Ah, vale. Tengo que entrar dentro, ¿no? Bueno, hay una zona, hay como una... Estás en la zona, en el cuadro. Vámonos. Bien. Hombre, es que si por lo menos ganas un poco de oro más. Ostras. Nivel 1. Bien. Nivel 2. Bien. Nivel 3. Bien. Nivel 4. Bien. Nivel 5. Bien. Nivel 6. Bien. Nivel 7. Los primeros niveles se suelen muy guay. Ay, iba a escribirle algo a la chica esta. Vale, es que... Es alemana. Lo mejor es que la... ¡Ja, ja, ja! Mierda, nos están siguiendo. Toca huir. Ay, 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 ay. Pero es que viene a la mujer esta. Vale. Vale, ya está. Eh, vale, preparado. Vale, listo. Es que nos han pillado... Espera, 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 espera. Déjame equiparme algo. De... De armas. Sí, claro que vale. Ay, no, no me deja, ¿no? No tendrás todavía nada. Pero si me ha dado... Me ha dicho que... Ah, vale, tengo que comprarla, ¿no? Sí, claro. Vale. Es que me ha dicho, tienes cosas nuevas. Sí, pero para comprar. Y ahora mismo no puedes comprar por el tema de que estás huyendo de la policía todavía. Ah, vale, vale. O sea, aún no se pasa la misión. Si ahora te matan... Vale, vale, vale. Si ahora me matan, ¿qué? Eh, no ganas dinero. ¿Qué? ¿Y lo pusiste en difícil? Con que está tirado. Es mi primer hito día. Hombre. ¿Qué hay que hacer? Eh, estoy en la mierda. ¿Por qué estoy en la mierda? Se me está en la mierda. Hay que sobrevivir hasta llegar al próximo... Mira, esa policía son enemigos. Ah, vale, hay que matarlos. Hay un puñado, además. No sé qué hacen tanto hoy. Porque es tan difícil. No, pero ¿cómo han llegado tantos? Es así de... Yo qué sé. Porque estaban ya. Estaban ahí esperando a que... Campeando. Que realmente... Vale, y el dinero tenemos que dejarlo aquí, ¿no? Sí, hay que esperar. Luego va a entrar un nuevo vehículo y tendremos que meter el que puedas salvar. Vale. O sea, todo. Sí se puede. Yo no me dejo ni un céntimo. ¿Se ha conectado? Tendremos un cuarto, amigo. Ya estaremos completos. No, no, no. Este es el palo. ¿Te imaginas que entra Javi? Nuestro querido Javi. Oye, colir el botón de hablar. Solo puedes llevar una bolsa, ¿no? A la vez. Ah, no sé el que sea Superman. Es un musicote. Voy a bajarla un poco, ¿eh? Está muy alta. Dos minutos. Dos minutos y bien. Además, me pueden marcar strike, ¿eh? Por esta música. Hostia. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé. Me ha... Ha sido una pegadora, ¿no? ¿Cómo golpeo? Con la E. Ah, vale. Está aquí dentro. Era un tío con un taser. Ah, vale. Muy bien. Hay que esperar dos minutos. ¡Ay! Pero si no vienen policías, no tiene gracia. Ah, si están aquí dentro. No, están aquí, están aquí. Lo peor es que están dentro. Hay policías por ahí, ¿eh? Bueno, entra. Ah, que por aquí arriba también hay sitio. Vale, vale. Si mantengo este cuchillo suena la música de Psicosis. No sé si lo oyes. No. O sea, es... ¿Sue la música de Psicosis? Se llama cuchillo de Psicopata y si lo mantienes suena lo de Psicosis. ¡Qué guay! Hostia, me ha metido un... ¿Puedo recoger sus armas? No, lo que puedo recoger es munición. Ah, vale. Es que me he pasado por encima de uno y ha suenao... Como que recogía algo. Munición sería, supongo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no tengo ni chaleco antibalas, colega! Hostia. Madre mía. Aunque también tenías uno detrás. Ya, ya. Es que no tenía ni chaleco antibalas. ¿Cómo queréis que haga nada? No pasa nada. Si... Da igual que te disparan. Luego te levantan. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡El helicóptero! ¡Eh, eh, eh, eh! Y vienen un puñado. ¿No puedo pegar el helicóptero y destruirlo? No, pero puedes disparar a los soldados que caen. Es más, a mojo, si lanzas con el lanzacohetes, ¿sí? No tengo un lanzacohetes, como comprenderás. Creo que no tengo ese DLC. Es que hay tanto. ¡Ah, muere, estatua! Es que alguien ha puesto un medpack. No ha parecido bien. ¡Ahí vale! ¡Asegurado bolsa! ¡Vamos! Lo mejor son los adornos navideños del coche. Bueno, que no son navideños, pero... ¡Corre! Quiero todo ese dinero. Sí, sí. Quiero dinero fresco. ¿Qué es el punto sin retorno? Si se pasa ese tiempo has perdido. Ah, vale. O sea, que se acaba la partida. Vale, vale, vale. Es más, se utiliza, por ejemplo, cuando hay misiones en las que... no te pueden descubrir y te pillan. Vale. Pues el tío al final es el retorno afuente. Y todos se van por culo. ¿Ya lo tenemos todo, no? Gracias. ¿Nos queda dinero? ¿Nos queda algo? No. Vale, gracias. Pues huida. ¡Defer! ¡Ah! Madre mía, somos buenísimos. Voy a tirar a los guirin y meto otro. Somos buenísimos. Ah, pero que vas a meter a tu amigo tuyo. Sí. ¡Ah! ¡Maravilloso! Y ya estamos completos. ¡Qué bien tener a tu amigo! Eres el cuarto. Antes éramos tres, éramos Asu, mi amigo y yo. Y ahora estás tú. ¡Qué bien tener amigos! ¡Eh! Me han dado 77.000 en efectivo. Sí, a mí también. Pero el efectivo... Nada, ¿no? Es decir, efectivo. Madre mía, ¿cuánto dinero? Nivel 14 y solo he hecho una misión. Yo he subido medio nivel. Ay, me han dado un montón de puntos de habilidad. Tampoco puedo... ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ahora cuando... Vale, vale, vale. Ahora mientras eso te explica... Puntos de habilidad. O sea, tú puedes mejorar tu personaje con X cosas. ¿Y qué es esto? ¿Una caja fuerte? ¿Una máscara? ¡Un alien! ¡Ey! Me has tenido una caja fuerte. ¿Qué es esto? Nunca había tenido una caja fuerte. Una caja Sputnik. Sputnik es un... Una nave espacial. Yo quiero ponerme la máscara de alien. Ah, te vas a... Sí, te las puedes poner. Pero... Ah, vale. Ahora. Ya hemos terminado la misión, ¿no? Sí, ya hemos terminado la misión. Ah, vale. Ahora me puedo comprar cosas y tal, ¿no? Vale, 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 vale. Está bien, está bien, está bien. Está muy guay. Vale. Las... Ar... Vale, las... 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 Máscaras te voy a comprarlas, ¿no? Sí. Porque no sé para qué sirve lo de... Star V R. Este es un objeto infame. ¿Qué es eso? Eh... No sé cómo... ¡Ostras, es un Oculus Rift! ¿Te lo puedes poner? Tengo que comprarlo. Pero eso es de niveles de infamidad, creo. Pero si yo no sé... Yo sé para qué sirve. Eh... Es como el prestigio del Call of Duty, creo. ¡Qué guapo! Llevo un Oculus Rift. Eso parece. ¡Ah! ¡Pero cómo se puede ser tan friki! ¡Qué guapo! Vale, vale, vale. Vale, pues espera que compre armas. Porque... Ay, ¿cómo veo...? No, no me sale ningún arma. Eh... Inventario. Eliges tu arma y ahí te sale. En ranuras de armas. Eliges ahí. Ah, vale. En ranuras de... Vale, 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 vale. Solo me puedo comprar... Ahora se gana mucho más dinero. Solo me puedo comprar... Si me puse una misión en difícil... Nos darían por esa misión 12.000. Vale, de momento... Solo me puedo comprar la AK, ¿no? Hmm... Y luego un consiler más subiendo a nivel... Vale, vale. Pues ya tengo la AK. O sea, yo tengo... Me puedo pillar lanzagranadas y todo. No, pero me la quiero equipar. Vale, ahí. Y la pistola... También puedo comprar otra. Sí. Bueno, pero me falta dinero. Para todas. Yo llevo la crossfit. No sé, siempre. No puedo comprar ninguna. Vale. Culata aparte del arma. ¿Qué es? ¿Eso qué? Tengo cúter, bayoneta, cizalla... ¿Eso qué es? O sea, tengo... Ah, vale. Vale, y que me cojo. Que es bueno. ¿Un cuchillo bayoneta, una cizalla o un cúter? Ah, bueno. Espero que más daño tenga. Tienes que fijarte entre el daño y que esté oculto. Vale. Daño hace más... Y que esté oculto porque cuanto más... Cuanto... O sea, tienes un nivel de detección. Cuanto más... Es el nivel... La cizalla. Es el más... Y que no tenga demasiado nivel de detección. 27. Es el más pequeño. Ah, pues está bien. Mira, ya tengo una cizalla. Toma ya. Vale, esto es de DLCs. Uy, ¿esto es lo de los puntos? Ah, vale. Esto es lo de los puntos, ¿no? Vale, los puntos de habilidad. ¿Qué me pongo? ¿Jefe de equipo, gorila, armero o rufián? Eh, que te veo... Gorila o armero mismamente. Ah, hay más. Madre mía. Sicario, criminal, psicópata... Madre mía. Si me tengo que leer... Si hay un puñado. Sí, sí, que han cambiado las cosas y hay un puñado. Si me tengo que leer todo esto me va a morir, ¿eh? Bueno, me voy a poner de armero. Y voy a poner... Que tenga... Yo que sé, más armadura. Uy, pero... Pero cómo me lo... Ah, vale. Es decir, yo elijo... Uno. ¿No? Lo vas mejorando poco a poco, sí. ¿Pero cómo lo mejoro? Te sale un más o algo así por ahí. O sea, y te sale una rueda. Ah, vale. Vale, vale. Y con los puntos lo mejoro. Ah, y los voy comprando. Sí. Madre mía. Vale, 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 vale. Tiene un montón de cosas. Yo me he rayado porque... Vale, vale que... O sea, al final del juego puedes tenerlo todo hecho. Todo comprado, todo completo. Si estás 500.000 horas jugando. Sí, creo que sí. Vale, vale, vale. Si no me equivoco, hay prestigios. Vale, vale. O sea, no me queda claro, o sea... Oh, vale, blindajes. Sí, sí, o sea, hay prestigios. Tú subes una nivel 100. Puedes subir otra vez y otra vez. Madre mía, yo quiero el chaleco táctico mejorado. Concretamente, ha subido cinco veces y va a nivel 100 y está a nivel 92. ¿Qué blindaje me pongo? ¿Cuál es bueno? Eh, depende. Yo me he puesto para el banco de ahora un chaleco antibalas pesado. Cuanto más grande, más defensa, pero es más fácil que te detecten. Vale, pues me voy a poner un chaleco antibalas pesado. Vale, creo que lo tengo todo. Vale, ahora qué. Empezamos. Vale. Vamos a subir el nivel. No, 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 ni se te ocurra. No lo pongas más difícil. Si ya me he caído dos veces, imagínate. No seas mal, mariquita. No me lo subas. Ahora es el... Pero es la siguiente... Pero, pero vale. Pero, o sea, no hay niveles por oro. Golpe al banco pro, mira eso. ¿Estás loco? Y encima oro. ¿Cómo que oro? ¿Eso qué es? No lo sé, lo más fuerte es que ha cambiado todo. No sé qué es lo de pro exactamente. Creo que es que si perdemos se ganará la misión. Madre mía. Nivel de... Mira, aquí está todo, o sea. Mira, mostré el resumen. ¿El Eric a que te chute eres amigo tuyo? Sí. Vale. El nivel 100, ¿no? Con una katana. Asuchu ha subido a nivel 100 cinco veces. Él solo una. O sea, esto no lo creo. Y aún no he subido nunca a nivel 100. ¿Eso que pone arriba de días es que la misión dura siete días? No, ese es el tope. Esta misión creo que dura tres días. Ah, vale. Que guay. O sea... ¿Qué dice la Asuchu? Que si vamos a ir con ruido, o sea, sin sigilo. No lo ha preparado cuando lo estés. Yo estoy preparado ya. Ah. ¿Sneaky se escribe así? No lo sé. Sí, dile. Sí, dile. Para cambiar el maldito chaleco antiga. Ya ves, en mis directos siempre entra gente. Me tienes que dar su contacto, ¿no? Bueno, a ver, es que no sé si lo tenía en Skype. A ver si puedo... Madre mía, su detección es súper alta. Este va lo bestia, ¿no? Que se meta también la alemana ahí, que empiece... Nada me gustaría más. Bueno, pero no lo escuchas la reina alemana. Los alemanes hablan muy bien inglés, los hijos de ti. Hombre, sí, los alemanes hablan muy bien inglés, pero... Pero sería muy raro y se demostraría que no tenemos ni idea de inglés. Ah, vale, yo no voy a ser el único pringado que no está en preparado. De lujo, sí. ¿Yo quién soy? Ahí soy Clover. He metido... ¡Eh! ¿Por qué? Ah, vale, no, yo soy body. Vale, vale, vale. Se ha rayado que flipas. Bueno... ¿Llave cámara? ¿Qué es eso? Ah, para... Puedes añadir... O sea, en lo de flash de planificación puedes pedir cosas, puedes pedir más taladros... Ah, vale. Bolsas para ocultar cadáveres y he pedido una llave. Que puede ser fuera y te permite entrar a la cámara más rápidamente. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. Y luego, por ejemplo, tú puedes... Vale, es verdad, puedo pedir cosas. Por ejemplo, tú puedes cambiar el plan de emisión para que en vez de entrar directo entremos por arriba o cosas de esas. Ah, qué guapo. Esto ha salido hace... No sé cuándo salen estas cosas, pero es una locura. Se ponen a hacer cosas muy bestias. ¿Pero va a entrar el caballero este o qué? Eh... No lo sé. Ah, Skull Kid. ¿Asu también? No, no tiene Skype. Skull Kid 72. Ah, Team Speak. Estúpido Team Speak. Eh, yo tenía. Yo tenía, pero hace tanto. Lo hice muy poquito en una época en que hablaba con Cell. Pero... No, al final... Pasamos a Skype. Porque no podía grabar el sonido de Skype. Al final, ya pudimos. Ah, sí. 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 Venga, por favor. A ver, ¿cómo va a tener la llamada? Nice. XDDD. Nice. Es que ir en sigilo sin... O sea, ir en sigilo sin nadie, sin tener comunicación, puede acabar muy mal. Si la conversación es en inglés, también puede acabar muy, muy mal, eh. Pero así por lo menos es divertido. No. Don't go this door. Bye. Se tiene que jugar al de... El de la bomba. ¿Cuál? Al... Al... Alguien que abren... o sea, dos personas que abren en dos idiomas distintos. Y que los dos sepan un poco de inglés. Un poquito. Yo lo tengo en lista de deseados pero es que no... No... No. Nunca me lo compraré porque, claro, necesitas a alguien con quien jugar y para tal. ¿Edith? Es... Don't... Don't... Don't Stop... ¿Cómo era? No, Keep Talking and Nobody Explodes. Keep Talking and Nobody Explodes. Eso era. Hola. Hola. ¿Hola? ¿Ha entrado? Hola. No hay rato, estoy volviendo. Te estabais escuchando. Se doy un poco extraño en el micrófono. ¿Pero ha entrado el caballero este? Sí. Hace rato ya. Hola. Hola. Ey. Eric Ángel Ángel Eric. Hola. Pues, pues, hola. ¿Todo bien? Todo correcto. Estás en directo, per se. ¿Qué? Sí, sí. En... En Twitch. ¿Qué? No me voy a hacer spam, pero que sí. Que saludas a la gente. Merry Christmas. Eso es mañana. Cállate. Todo está bien. Ay, Dios. Bueno. ASO está muerta porque no sé si eso está ahí. ¿Esperamos a la señora alemana o empezamos? ¿O qué narices? Hostia, yo... Espérate. Yo veo de... Tal vez. Bueno, sí, tenemos... Por un lado me tenemos a mí, que es la primera vez que juego, que me acabo de poner el... Instalar el juego hoy. Y por otro tenemos a Eric, que es nivel 100, que ya va a entrar destruyendo el banco directamente. Fue la nivel 100, entre comillas. ¿No subes al nivel... al prestigio 2 o...? Prestigio 2, ya casi. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo pasas al prestigio 2? 200 millones. Hostia. ¿De dinero? Sí, obvio. Ah, sí. Pero en el... Pero en la cuenta suiza, ¿no? Sí, en la cuenta suiza. Pero bueno, sí tío, es mucha pasta. Bueno, así cuesta un puñado. Yo no sé. ¿Cuántos millones tengo en la cuenta suiza? ¿Y yo? ¿Yo cuánto tengo en la cuenta suiza? Lo que ya se ha acumulado en el banco de antes, en la joyería. Bien. Hostia, ya superó. ¿Cuánto ha jugado? Que ha subido su... Y si me lo ha gastado todo, ¿qué? Pero por lo menos le han dado un uso... Le han dado un uso a lo de la cuenta suiza. Antiguamente eso lo podías almacenar y almacenar y almacenar. Pues bueno, ¿empezamos o qué va a pasar aquí? Podríamos. ¿Cuándo queráis? Yo estoy. De verdad, bueno. ¿Yo estoy o...? Falta la señorita. Falta la señorita. Está muerta. Está muerta. Está muerta. Intentando recordar, si es que... Me la imagino sentada con la mano en la barbilla. Hmm. ¿Cuál será...? A lo mejor se ha muerto, de verdad. ¿De verdad? ¿Dónde se pone lo de pulsar para hablar, que no sé si lo tengo puesto o no lo tengo? Pulse para hablar. Pues ni idea. O sea, es que hace tanto que no... Que no juegas. Que no juego. Desde que juego. ¿Cuánto hace que no juego? Bueno, yo... No sé. No me dejaste todo tirado. No me dejaste todo tirado. Hay Fount. F-Foutun. ¿Qué? Ah, vale, que ha encontrado la contraseña. No sé si he ca... Si he bajado la estufa o le he gastado más potencia. Me va a explotar un día. Hay leche. Hay leche. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Lol. ¿Qué? Claro, él no pilla la referencia. Otra de esas cosas que es lo que entendemos, ¿no? ¡Ánimo! Hostia, pues voy a aprovechar para tirar el excusado. Mientras... Pensaba que ibas a decir para hacer física. Bueno. Ah, ah, ha empezado. Ah, ah, ah. Ah, no puedo. Te vas a mear. Tenemos el llavero, pero lo que no sé si es que hay que pillar... ¿Cómo se hacía esto el sigilo? Eric, eres el profesional. Vale, vale. Te seguimos. Vale, muy bien, sigilo. Una cámara. ¿Sigilo? A mí nadie me dijo nada de ese sigilo. No sé si lo has visto que ya se ha puesto la máscara y ya. Qué sigilo ni qué polla. ¡Ah, muy bien! Buena esa, buena esa. Qué sigilo ni qué polla. Pues nada, vamos por delante. Pues nada, vamos por delante. ¡Siii! Todo el mundo al suelo. ¡Al suelo! Pensaba que no había que matar a nadie. No, pues mejor hacer rehenes, pero hemos entrado pegando... ¿Has subido a nivel 17? ¿17? No a nivel 7, 17. Ah, sí, sí, no, no. He pasado del 15 ya a la primera, eh. Eh, algo tiene... ¿Cómo se llamas? Yo estoy forzando una cerradura. Guarditas. Eh... No, esto, lo de sierras para abrir los cajeros. Ah, si me hubieras pedido yo me lo hubiera puesto. ¡Uy! Vale, te salió fuera. Vamos a coger la lanza térmica, ¿no? Ya no sé. ¿A cuánto dificultad lo tienes? Es muy difícil. Lo ha puesto muy difícil el loco este, eh. Por eso tú estás sigilo, pero... Vaya caca. ¿Ves cómo le he dicho que no teníamos que lo ha puesto muy difícil? Pero... Pero es que es que... Overkill es más guay. Sí, pero... Es su segunda partida. Es mi... Eso es mi segunda partida. Es la segunda vez que juego. Hostia, pues... Pues qué guay, ¿no? ¡Ay! Pues nada, ya oscuro y así es. Que yo aprendo rápido. Mientras no sea biología, aprendo rápido. Dios, qué oscuro. Mientras que no sea biología, ¿qué sirve más con eso? ¡Ay! ¿Puedo ponerme en las cámaras? ¿En las cámaras? ¿Eso para qué sirve? Para mirar. ¿Cómo salgo de la cámara? Vale, Space. Space. Tengo que crear espacio. ¡Espacio! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Yo he puesto una llave de más y no sé dónde está esa llave, ni si he tenido para nada. O sea, he puesto una llave y no sé qué hacer con ella. Vale, escaladro, eso, ¿no? Hay que reindiciarlo cada tiempo y... Y tarda lo suyo. Sí, se lo toma con calma. ¿Alguien puede mejorar el taladro? Eh, creo que yo. Como con martillazos o en el... Como en el Team Fortress. Saca la llave y empiezas a darle... ¡Ja! Estaría guapo. Love me hard. Sí. Pero hard. Me da igual, yo tengo un Oculus Rift, yo te estoy mirando muy... ¿Qué? Sí, tengo un Oculus Rift puesto, no sé por qué. ¿Estás jugando con el Oculus Rift? Ah, vale. Le queda poco. Tiene que parecer realista porque la zona ceros es un juego que está bien... Está bien hecho. Oye, la chica esta está forzando una cerradura que lleva exactamente a donde estoy yo. Dejada, se las ilusiono, eh. Es que no sé por qué. ¡Ay, ay, ay! Es Prestigio 5, no hagas... No hagas preguntas, limítate... Mola porque... Mola porque se ha quedado mirando en la puerta como... ¡Ay, Dios! Bueno... Espérate, espérate. ¿Te ha dado una patada? Sí, 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 sí. Hay ninjas. Ah, vale. Es que me he asustado porque... Lo he visto y no... No he sabido cómo reaccionarse. Le he visto que era el suelo y al otro dándole con la porra. Y no he sabido cómo reaccionar. ¡Ay, Dios! ¿Puedo abrir esta puerta? Uy. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. A ver, sí, ahí sí veo. ¿Por qué lo has puesto muy difícil, loco? Porque si no sería más tarde. Pero sería más pasta. ¡Pasta, pasta, pasta! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Experiencia! Si te da igual, tienes no sé cuántos millones. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¿Cuántos millones? Pues puede ser. Yo tengo... Yo ahora mismo tengo 80.000... De dinero. No millones o sea, 80.000 dólares. Pues yo no tengo munición. ¡Ey! Se ha caído la alemana. Hay que salvarla. Pero señor... Pero señor pollo. ¡Ey, pobre! ¡Ey, otro ninja, tío! ¡Qué asco! Yo la salvaré. Pues otro. Ah, vale, vale. ¿Me has asustado? Yo qué sé. Esto es nuevo para mí. Empiezas por todo lo alto. Yo la primera vez que jugué... Pues sí. Yo mi minicien payday me lo imaginaría así. Nada, tranquilito... La primera vez. O sea, me puse... Me unieron un equipo que no hacía nada más que farmear la joyería. No yo otra vez. Tío, entiendo eso. No ha pillado un ninja. Es que es lo mejor, tío. Para las primeras veces. Pero, ¿y dónde está la diversión? ¿Alguien tiene munición? A mí no me queda. Ah, yo tengo una base de munición. ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a morir! Dios, estamos perdidos, ¿no? No. Que va, que va. Tío, mi habilidad es la polla. Tío, mi habilidad es la polla. ¿Por qué estás hablando en japonés? ¿Por qué soy japonés? ¡Muajajajaja! ¿Estás hablando en japonés? Tío, es la polla el personaje. Es el japonés, ¿no? Sí, tío. ¿La munición es aquello de allí? Sí. ¡Uy! ¡Ay! ¡Un ninja! ¡Holy shit! Que me pegue. Hostia, que me tengo que matar. El otro ninja me ha pillado a mí. Qué buena puta. Madre mía, pero que te incapacitan de un golpe. Sí, sí, sí. O sea... Aunque si los matan a tiempo, te puedes... ¿Qué? O sea, no te tienen que revivir. Estás incapacitado, pero si eres vivo. ¡Ay, ay, ay! Hay un puñado, ¿eh? Sí, sí, sí. Están ahí todos acumulados, pero hay... Yo pido munición. Ahí está ahí. ¡Oh! Tranquilo, amigo. ¡Muere! Tío, intentar apuñalar. Corre, maldito rehén. Corre, maldito rehén. ¿Cómo me pongo el arma cuerpo a cuerpo? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo disparo? Con la en. Con la en. Ah, y doy con la cizalla, ¿no? Joder, me ha pasado, me... No sé, soy normal. ¿Ha pasado? No sé, me lo han muerto... Te han reventado un poquito, ¿no? Sí, sí. No sé. Pero me puse a dispararle y no moría. Y me he acercado más... Chicos, cubrid los flancos. Cubrid los flancos. Los flancos. Con él y... Bueno, si quieres cubrir un poco los flancotiradores, ¿no? Oye, ¿porque tu bolsa de munición es más grande que la mí? Jaja. ¿Porque la tienes más grande? ¿La tienes más grande? ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuánta gente? Tú ya está como petazo de municiones. ¿Qué suerte? Toma el oro, lo suelo, lo suelo, lo suelo. Sí, sí. Se ha abierto la cosa esta. Sí, pero hay otra estúpida puerta. ¿En serio hay que meter más taladro? Ah, ahí está el flancotirador. Ah, ¿vamos a probar las llaves? Coño, se está bien. ¿Las llaves para qué? ¿Probar vuestras llaves? ¿Cómo? Ah, vale, para probar una llave. Ah, que a lo mejor la llave es la correcta. Esto de la llave es nuevo, tío. Sí, probar la vuestra. ¿Pero solo la puedes probar una vez? No lo sé. O sea, si no vale... Mierda. Un ninja, un ninja. Hostia, me ha dejado para la estrella. ¿Habéis probado todo eso? Eso estoy haciendo. Sí, sí, ya lo he intentado. La mía no es, ¿eh? Perfecto. No, 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 no. Podría... Me deja volver a probar, pero no parece que vaya a cambiar nada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que no sé exactamente cómo funcionan las llaves. Yo lo he visto... ¡Ah, que el gas es venenoso! ¡Toma ya! ¿De quién era la llave? ¡Pillar el oro, embolsar oro, embolsar oro, embolsar oro. Y así quieres puedes abrir las estas. Sí, hombre, pero... Vamos a ofertar alguna vez. Se te harán un montón, ¿no? Sí. Madre mía. Esto va, o sea, es que no sale rentable. Ir abriendo las cajas y yo voy descubriendo. Sí, yo estoy abriendo a muerte. Pero es que estas tardan un montón en abrirla, ¿eh? Bueno, es que se lo toman. ¡En serio, tío! ¿Qué es eso? ¡Cartas! ¿Cartas? Hay postales. Hay una carta... ¡Ah, sí, claro! Porque es como un ma... ¡Otro ninja! ¡No, no! Me ha pillado, me ha pillado matando. Hostia. Espera, que os veo un poco en la mierda. Sí, es que he salido a ayudar y me ha... Un ninja me ha destrozado. Sigue ahí. Ha reventado, tío. Hostia. Yo... Yo me iría de aquí, ¿eh? ¿Aseguramos el oro? Sí, sí. Yo... Yo intentaría. Yo es que esto... Abrirlo no merece nada la pena, ¿eh? Bueno... ¡Mierda, me voy a matar! Estoy recargando. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Sí, pero primero hay que conseguir salir. ¿Cómo? Hostia. Y ahí mil y la madre. Y no, con el oro no se puede correr. No sé si lo sabéis. ¿Cómo? ¡Ah! No se puede correr con el oro. O sea, mucho. Bueno, no sé que tengas la ventaja al máximo. Yo iría. Yo me iría, ¿eh? A ver, vosotros seréis profesionales, pero... Yo estoy intentando llegar, pero me voy a matar antes de llegar. Bueno, pues me quedo con el revuever solo. Coño, ¿me deja el oro? Ahí. Vale. He metido un oro. ¿Cómo se ve? No me queda munición. Yo os espero aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si quieres poner munición, ¿eh? Me da igual, ¿eh? Eh... Yo me he ido de llevarnos el oro y salir. Pero... Vale, pero ¿qué es munición? Bueno, yo la voy a poner igual, ¿eh? Bueno... Es que estoy aquí ya. O sea, yo os cobro la zona desde aquí. Yo necesitaría vida. Vida no tengo. No puedo saltar por encima de las tablas y ¿cómo salgo? Si, puedes saltar por encima de las ventanas. Por encima de las ventanas, ¿no? No me dejan. Si, si. Que no, con el oro. ¡Me han dado, me han dado, me han dado! Espera, que voy. ¿Me puedes cubrir? No, porque me han matado esto y tengo un contenedor en la cara. Puedo disparar, pero no vale para nada. ¡Voy! ¡Asu! Más oro. Vale. Bueno, estoy yendo, ¿eh? Tranquilo. Te cubro. ¡Uy! Sin munición. ¿Qué te ha pasado, Adam? ¿Estás muerto? No. No, no, no. A mi hermano le digo. Es que aquí nos... Me ruido. Vale. ¡Hola! ¡Corre! ¿Nos queda algo más de oro o ya está todo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Hay más? ¡No! Pregunto. No sé si hay más. No, voy a morir. Creo que ha quedado una bolsa, no sé. No, no, no la marcaría en el mapa, ¿no? Si quedara. Yo iré a buscarla porque caí. Sí. Eh, yo no la veo. Lo que voy a coger es munición. ¿Qué coño está el sniper que... Ah, creo que está allá arriba. Solo nos ha quedado un res. Los demás han ido a la merda. Se han ido a la puta. ¡Esto es antidisturbios! ¡Por detrás, por detrás! ¡Por detrás, ángel, ángel! ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, has pasado por detrás suya y has pasado su cara. Sí, sí. Porque yo los tengo así de grandes. Nos vamos, ¿no? Sí. Vámonos a casa. Ya está, ¿no? Aún nos quedan más días, ¿sabes? No... Ah, que son de varios días, entiendo. Creo que esta es la de tres, eh. Porque al ser la p... Me parece. Hombre, parece ser de tres. ¡Vámonos! Cuidado, tienes 4 o 5 guardias por detrás. ¡Bien! ¡Nivel 25! ¿Quién? Yo. Pero porque... ¿Ya? Sí. Como es tan difícil. Me llevan efectivos 226. Pero eso es por cabeza, ¿no? Sí. No, claro. Lo que te sale a ti es lo que te llevas tú. Vale, vale. Vale, que subo al 155 esta vez. Por lo menos, joder. ¡Bien! Hostia, ha subido un nivel del tirón. Ah, pues solo era un día. Vale, coño. Pensaba que era un barrio. Ah, solo es uno. Oye, ¿para qué sirven las cajas fuertes? Que son nuevos. ¿Para qué sirven? Sí. Eh... Son como micropagos. Eh... Eso que es dinero. Ah, 90.000. ¿Cómo funcionan? O sea, mira, te toca una. O sea, ¿cómo funciona? Pues te toca una caja fuerte o una llave. Y cuando la puedes abrir, pues te salen skins para armas y tal. Pero es una... Es como lo de CSGO, básicamente. Ah, vale. Ah, sí. Hombre, suena CSGO. ¿Y dónde te salen para abrirlas? O sea, ¿lo estás buscando y no...? Eh... En el menú. Cortejaciones... A ver. Hostia. O sea, ¿me bloquean 30 FPS en Playdez? Aunque sí. Puedo comprar armas. Hay arcos. Madre mía. Yo tengo uno con explosivo. Que nunca uso, por cierto. ¿La escopeta es buena o es caca? La escopeta... Yo te diría una buena. Eh... De secundaria podrías cogerte la... La locomotora. ¿Qué? Hay una que se llama... Locomotora 12G. De secundarias, eh. En plan pistola... Pero... Pero... Ah, vale. La locomotora. Vale, pues me la voy a poner. Esa es buena. Bien. Ya la tengo. ¿Qué hemos entrado a los talentos? Pues... Vale, ya lo sé. Abajo. Es que no, la la traba. Fuck my life. ¿Qué misiones ahora? Ninguna. Vamos a alojar. Ah, vale. Si... Si te mejoras... Arme... Vale. Si te mejoras una cosa de lo de las... De los talentos, tienes que hacerlo... Por orden, ¿no? Si. No puedes... Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y lo de las habilidades, eso es lo que creo que no he mejorado aún. Con... Puntos de... Con esos puntos y dinero, y con esos puntos y ese dinero te... Ah, leche. Vale. O sea, lo de mente maestra, matón, técnico, fantasma y fugitivo. Hostia, mira. Esto... Esto va a ser gracioso. Esta visión te va a hacer gracia. Pero, ¿cómo sé cuáles... Qué habilidades me puedo poner? Eh... Puedo ponértelas todas. El taller de santa. En el overkill, qué cabrón. Ah, pero cuestan... Cuestan... Cuestan dinero. Si, claro. Cuestan dinero y puntos. ¿Qué has hecho? ¿Has iniciado? Si. Maldito, estaba poniéndome habilidades. Pero si no tienes dinero. Pero... 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 Ni siquiera sé si me he equipado la escopeta. Eres un... Ahora te puedes equipar. Eres... Eres un Prisas. Ahora te puedes equipar. Corei, Corei, las prisas no llevan a ningún lado, eh. Eh... Tenéis... ¿Alguien se pille la sierra o algo? Bueno, no. Aquí no. Normalmente estamos en el banco. ¿Pillo los primeros auxilios o munición? ¡Uy! Hay un Atza. Ah, yo pido los auxilios. Bueno. Mira, ahora sí que voy a poder ir a la excusa. Mientras os preparáis. Do it. No sé si pillarme, sniper. Just do it. Just do it. ¿Qué es lo de los paquetes de cage? Ah... Eso si los coges según cuantos al día, se desbloquean... Ah, pero que... ¿Eso que está por ahí por el mapa? Sí. Ah. Hay cinco en cada mapa. Ah, amigo. Ah... Mmm... Mmm... Oh, yeah. Vale. Y... ¿Por qué Kori sube la dificultad cada vez más? Eso ya es cosa suya. Está loco. ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Pero por qué? ¿Por qué es más divertido? Pero no... No. Perder no es divertido. Bueno... Eh... Yo creo que podemos. A ver... Yo quiero el Dark Souls. Pero eso no significa que por ello juguemos al Payday en una dificultad más. ¡Corey! El francotirador se le sigue. Tienes clover de... ¡Corey! ¿Qué? Estás loco. ¿Cómo subes la dificultad uno más? A ver... Hemos ido gradualmente. Difícil y muy difícil. ¿Gradualmente? Pero... Pero gradualmente se va de cada tres o cuatro misiones, no cada una. Ahora que van a venir... ¿Ninjas de fuego o qué? Sí. Yo no sé por pasar todas las demás. Bueno... ¿El taller de Santa? Ah, ¿esto qué? ¿Por qué es Navidad? No me digan más. Hay que coger regalos. No lo sé. No lo he hecho, pero... Necesitamos cocaína. Eso los boli. Eh... Eric. Yeah. Dime. ¿Preparado? Por supuesto. Vale. Pues dale alegría a tu cuerpo, Macarena. XD... Que... Faltaste X. XD... Ah. Overkill. Mira eso. Pero... Pero qué chupado. A ver... Eres una de las pocas personas que ha jugado overkill a tu tercera misión. ¡Qué narices! Esto no lo he hecho. Yo tampoco. Hay que matar a todos ellos. Tres. Porque sois tan sigilosos. Me abrumáis, eh. Eso te encanta. Anda, si son vagabundos. ¡Mi droga! ¡Mi droga! Como han llamado a la policía, no son vagabundos. ¡Mi droga! Si no tienen teléfono. Eh, cocaína. Ah, vale. Que les obligas a meter la coca en regalos. ¡Qué bueno! Y se... Ah, pues yo le pego un golpe. ¿Cómo? ¿Que los obligas? ¿Qué hay que hacer, Alex? Pulsas F y van... Tienes que defender a los elfos mientras... Mientras hacen regalos. Que macabro es todo, eh. Es genial. Es muy bizarro. Está muy guapo este video. Ay, me caí. Algo... Jerga alemana, seguramente. ¿Y si por qué se me cae? Pues yo le disparaba a uno de los elfos, creo, eh. Uno me... Si mueren todos, perdemos, creo. Protect the elves. ¿Los elfos pueden...? ¿Los policías pueden matar los elfos? Sí, tienes que encenderlos. Muy bien. Anda, un elfo. Muy bonito. Aunque no creo que maten a los policías, maten a los elfos, pero aún así. Cuidado, que está aquí la policeman. Están aquí los cocos. ¡Uy! He matado un civil. Ha pasado corriendo. Es su culpa. ¿Cómo que limpiador? Sí, pierdes dinero cuando matas civiles. No tiene sentido. Matas policías y no te pasa nada. Pero los policías son malos, los civiles no. ¿Qué tiene que ver? Son personas a la vista de Dios. Tienen familia. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? No estáis, no estáis. No estáis. No estáis. No estáis. No estáis. Porque ya han venido los puertes. ¿Están pronto? Porque ya tuve 200 policías esconden. Voy a probar la MG42. La segunda guerra mundial. A ver qué tal. ¡Hostia! Ah, muy... Sí. Muy rico. ¡Ey! Hay algo ahí. Yo quiero tocar eso. Yo quiero tocar eso. En la unión de mi flamethrower, cuando el capter... Que indígena. Me acaban de mi titirar. Es los elfos. Que si tienen gente cerca no trabajan. No, pero que... Lo que pasa es que han hecho ya regalos. Han hecho... Han embossado uno. Ah, vale. Y los regalos hay que llevarlos, ¿no? Sí. Maravilloso. Esto está ganado. Joder. Vale. Bueno. La MG... Va siendo un poco overpowered, eh. Pero... Un poquito nada más. Esto... Has ca... Has ca... Has caído. No me... No me tranquilizas. Esto está estriendo de policía. Diego, ¿por qué es tan difícil? Yo acabo de caer que es overkill. Ok. ¡Ay! No veo nada. Hostia, aquí me están... Estoy recibiendo balazos, pero... ¡Ay, ay, ay! Uy, le di alergito sin querer. Qué lastimo. Toma, tengo... Tengo el paquete. ¿Qué hago con él? ¿Dónde lo meto? Esperará que venga un... Policía. Ah, pero que hay que esperar a que venga. Sí, claro. Pero tienes que embalsarlos. Porque si no, no hacen más... No hacen más... Mira este... ¿Cuál paquete dice? Esto... Esto hace marihuana, ¿no? ¡He muerto! Te salvan, ¿no? Uy, tengo la escopeta. Tengo la escopeta. Lo hacen sin sentido. Lo hacen sin sentido, pero sí. ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Dios, Dios, Dios. Que me revientan. Uy. Están ganando por el pelo. No me queda muy bien. Entran por el cielo. Vale. ¿Dónde estamos? Aquí está, muy bien. ¡Hulo! Traque, traque. Te tengo. ¡De un golpe! ¿Azuchu? ¡Azuchu! ¡Salvadla! Todo eso. A no sé quién lo estoy salvando. ¡Eh! Hay que recoger otro regalo. Sí, sí. Ahora voy. Mario Wala. Y los regalos que hacemos, soltarlos. Sí, los dejas por aquí. Y luego ya los pillas. Yo no sé qué estáis haciendo. Yo soy oscuro. Vale. Muy bien. Hay uno con un escudo. ¡Fuck! ¡Dios! El Clocker tiene el gorro de navideño. ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Ayuda! Te estoy salvando. Te estoy salvando. Tío, me ha atacado un Clocker con gorro de Papá Noel. Sí, 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 sí. Lleva el gorro... El cabrón. Encima va Deva Cibleta con el gorro de ninja. De ninja de Papá Noel. ¡Madre mía! ¡Está rota la escopeta! ¿Cuánto es verde? Hostia, un paquetito. Un paquetito. Es que hace tanto tiempo que no juego y tantas cosas. ¿Va siendo hora de la MG 42, eh? Sí. ¡La hora de la MG ha llegado! Es más, creo que la tengo. O sea, el DLC. Sí, es el DLC, eh. Historical, ¿no? Sí, lo tiene. Creo que sí, porque yo tengo la bandera y eso. Es algo de... Tío, el Mauser me lo esperaba mejor, eh. O sea, mola, pero... Tarda mucho en recargar. ¿El qué? El Mauser. ¿Qué es eso? La pistola. El Mauser. La escopeta es... El Ángel, toma. Ahí, 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 vida, eh. ¡Ay! La escopeta es un disparo muerto. No sé. Y el vídeo salva a todos. ¿Dónde hay vida? ¿Dónde hay vida? Aquí. En la... Bueno, había. Se ha desintegrado. Se ha desintegrado. Ya estaba, bueno. Ahora te pongo otra. Tengo otra para que... Elfo, trabaja. Aquí, lo pongo aquí. En primeros auxilios. Ahí, ahí, Ángel. Detrás. Ahí, ahí, ahí. Espera, Elfo, trabaja. ¿Dónde? ¿Dónde la has metido? No sé, ahí. ¿No la has visto? Ah, vale. Yo pienso que esto es pequeño. Tordilla. Mira, otro regalo. Hostia, si hay regalos, me quedó una puta. Me enteré todas las bolsas aquí en medio. Pero dile, dile al Elfo que trabaje, eh. Sí, sí. Bueno, ya vas. Esta va, guarda. La bolsa es algo. Creo que viene enseguida. Número dos minutos. Dios. Y que sigo sin haberme pasado nunca la misión de cocinar crystal. ¿En serio? Yo tampoco me lo he pasado entera. ¿Eh? ¿Nos lo ponemos? En modo, en modo dificilísimo. ¿Esa? Y la del museo, la de los cuadros. Uy, ay, 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 ay. Esa otra parte sin sigilo no se puede. No, yo siempre la he pasado, pero sin sigilo. Ah. ¿Cómo? Con sigilo, tío, es muy difícil. Esto se puede hacer sin que te detecten. Todas. Sí, hombre. Bueno, menos una o dos que ya empiezas en... Que te han pillado, pegando tiros. Y el regalo. Lo tengo, lo tengo. ¡Uh! Dozer. Hostia. ¡Ostras! ¿Y este hombre? Que no se muere, chaval. Que voy a morir yo. Madre mía, por culo. Dios. Pero... Pero... No, no. Hay que venir también. Vamos a meter raros. Se le ha visto girar, pero... Ay, ay, ay. Vamos a meter regalos. Por favor. Esto es muy calco. Oh, 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 oh. Escudo. Ya está, ¿no? Sí, ahora hay que meter los regalos. Bueno, ya está. Ahora... En el camión. En el caso hipotético de que consigamos salir de aquí... Ah, pero... ¿A ellos tres podemos seguir diciendo que sigan haciendo? Sí, claro. Podemos seguir... ¿Infinitamente? No. Supongo que al final dirá... Vete. Tírate. Pero... Vale, estoy ahí. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me han pillado? Bueno, sí. Es una buena pregunta. Pero... Pero si teníamos... Haber caído varias veces, supongo. Tenía bastante vida, eh. Pero creo que si caes varias veces o si te corralan de alguna forma va a hacer cosas raras. Hay un cloaker. Yo no me voy a ir. Ok. Bueno, pues nada. Me deleito como... Dos unicornios y... Y un tío con un casco. Y... Y el... Y el pit cero van corriendo. El pit cero. Hay que tirar los regalos por una chimenea gigante. Vaya. Ironía pura, eh. Ya sé que voy a pedir para... Para Papá Noel esta noche. ¿Qué vas a pedir? ¿Un consolador? Pulsas de estas yo iba a pedir. Pero bueno. Un doble... Un doble nilto negro. Un regalo lleno de cocay. Joder, que no me veo nada, tío. Vale, yo llevo dos metidos. Dios. Vean. Ehhh... Eso está en apuros, eh. En una situación peligrosa. Oh, fuck. Vale, vale. He hecho un... ¿No puedo revivir? Voy a intentar libraros de... ¿No hay... ¿No hay forma de que reviva? Sí, con un... Con rehén, pero no tenemos. Bueno, los ne... Los esclavos negros. Es que me van a matar. Tenéis que meterlos en galos ya, lo que sea. Me están metiendo aquí... Hasta en el carnet de identidad, eh. Estoy intentando cubrir esta zona, pero me están metiendo. Pues voy para allá, tío. ¡Están robándonos! 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 ¡Estoy muerto! ¡Pueden hacer eso! ¡Corran, corran! Estoy muerto. Bueno, aún no estoy muerto, pero... No, 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 no. Yo voy a por ti, yo voy a por ti. Vale. Menos mal. O sea, es que me están tirando la peli. Lo que yo había hecho es lo mismo que ha hecho ahora Eric. Corré en esa dirección, pero me han matado solo. Es que a mí me... Es que estoy aquí intentando aguantar y... Hostia, hostia, me he matado. No, no, no. Que te mueras, coño. Vale. No, no, no. Vamos a morir. Vale. Falta un regalo. Falta uno. Pero, ¿alguien tiene regalos? ¿Eso sí tiene regalos o...? Yo tenía. Tenéis que coger uno más, eh. Sí, pero no sé dónde... No hay más. Pues Asu lo tiene. Asu lleva uno. Pues... Joder, Max. Cubrirla. Sí, pero no lo entrega, la hija. Vale, Asu tiene el último. Aquí hay otro. Me lo llevo, me lo llevo. Eh, se lo están llevando los guardias, tío. Qué hijos de puta. Pero puedes... Yo tengo uno, yo tengo uno. No puedo... Los que están asegurados, están asegurados, ¿no? Si llego a entregarlos, si llego... En potetito, en caso de que quieran... Pues... Corred, corred. Vamos, vamos, vamos. Corre, Suchi. ¿Pero dónde coño están los regalos? ¡Ah, míralos! ¡Míralos! ¡Míralos! Están aquí, están aquí. Se han visto a tres quita... A tres con... Como hormiguitas. Escúchame. ¿Qué? Pero hay un... Pero hay un camión con una ametralladora. Sí, eso va a ser muy gracioso. Bueno, por suerte puedo correr. Venga, pero ya está, ¿no? Ya te... ¿Cómo que haz más regalos? Sí, pero como hay más... ¿Cómo que haz más regalos? ¿No hemos terminado? Sí, pero si quieres puedes seguir así. Más dinero. ¿Pero no puedes seguir? No, no. Si quieres ayudarme un poco y tal. Es que... No te deja huir, eh. Sí, sí, voy, 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 voy. Bueno. No te deja huir. Solo te deja hacer más regalos. Eh... Creo que puedes saltar por la chica. No sé qué ha pasado. Es que como ponía huye o haz más regalos. No, no. Es que no pone huye o haz más regalos. Solo pone... Ya no te deja meterlos, ¿no? No, no. Hay que hacer más. En plan, venga. Dale caña. Creo que había una salida. Bueno. ¿Pero dónde coño está el sniper? ¿Podéis conseguirlo? Pero si es que podíamos huir. No sé qué ha pasado. Pues... Nada, que... O sea, habrá tomado como que no queríamos huir. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pillad un rehén! ¡Pillad un rehén o algo! Ya, yo he pillado uno antes en la entrada. No, nos pone ahí cero, ¿no? Claro, pero por qué no. Si pilláis a uno, me salváis. Pero si el problema es que no hay rehénes. Están muertos. Ah, bueno, yo podría pillar a un... Ahí pone Bane está... Ahí pone Bane estar negociando. ¡Eh! 24. Aquí hay un punto de entrega de algo. O sea... ¿Estáis negociando mi salvación? Porque hay una caja fuerte aquí. ¡Eh! ¿Qué es esto? Yo intentaré pillar a un policía porque puedo... Tengo la habilidad de... Hostia. ...de que se rindan. Sí. Pero que aquí hay una caja fuerte enorme. ¿Qué hago con ella? No, bueno. Me estás arrepentado. Mejor me voy. Coño. Huirá disponible. Vale, vale, vale. Tío, aquí hay coca, ¿eh? ¿Por dónde se huye? Bueno. ¡HUIR! Que nos están robando un puño de regalos. ¡HUIR! Olvidando los regalos. No, tío. Ayuda. Vamos a morir. No, allá va Asu. ¿Pero por dónde se huye? Ah, por allí. No veo nada. Es que hay un puño de regalos por todos los lados. O sea... Tengo aquí como cuatro o cinco bolsas. Asu se mueve como muy rara, ¿eh? Es alemana. Hacen las cosas a su manera. WTF. Ve a por Eric tú también. Sí, sí. Estoy bien. Pero es que tengo... Si fuera así de... ¡No! Hala. Dependemos de Asu. No sé qué ha pasado. Eso me asusta. Vale, vale. Pues... Eso. Eric, a por Korei. Uiros. Llevo un regalo. O sea, vendría bien. Corre, corre. Corre a por Korei. A no ser que... ¡No! Si no, podáis subir. ¡No! ¡No! ¿Por qué te mueves tan lento, mujer? Dios. Porque tiene... Tiene la bolsa. ¡Me resuelta la bolsa! Nooooo. No, güey. Tío, pero... ¡Corre! ¿Pero por qué no escapa? Tienes la huida. Pero, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde está el... ¿Dónde está la huida? Que se fue a la puta. Nooooo. ¿Qué ha pasado? Hicimos un CurroPro, tío. ¿Qué ha pasado? Se fue a la puta. Tío, que había huida. O sea, que podíamos huir. No, pero es que no había ningún lugar, eh. Estaba a su lado. Entonces, ¿no hay dinero? No hay dinero. Lo volvemos a hacer. ¡Qué asco! Tío, es que ir a un CurroPro no se puede repetir. Me deja repetir el vídeo. Lo que queréis. Espera. ¿Otro intento? Venga, va. Una otra vez. Pero esta vez... Hay que huir con... No se ha ganado de huir. Eso. Que lo hemos liado. Y no salir a lo loco, que lo me ha pasado a mí. Pues no sé. He salido y me han pillado. No sé... No sé por qué, la verdad. Pero vale. ¡Eh! Un momento, un momento. Voy a cambiar el teleconto igual. Voy a poner el teleconto. Venga, caballeros. Podemos hacerlo. Venga. He agarrado. Bueno, espera. Voy a cambiar el cuchillo de ese. ¿Qué pasa con la cizalla? O por un bate con pinchos. O por... Un bate abre puertas. Un bate bajo. Venga, la bandera. Me lanzaré a Madrid. Toma ahí. Un bate haro, a ver. Un bate jaro, a ver. ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Ja. Ese XD borde. Joder, primo. ¿Qué te ha pasao? Te han reventao. Es exactamente... XD. Es XD exactamente. Ese, ese. Es como lo de... De Naizy. Naizy. Hay muchos de esos, eh. Vamos, dale, dale. Oye, que no le he dado coño. No le he dado al coño, eh. No le he dado al coño, eh. Si no, si fracasamos yo no lo probaría en Overkill, pero bueno. Si, el problema es... Bueno, vamos a hacerlo. ¿Y si lo podemos hacer en sigilo? Hola. Me ha encantado tu forma de sigilo. Yo qué sé, tío. Yo he entrado en la... Yo he entrado en este sitio. Si llaman a la policía. ¿Cómo he llamado a la policía? Porque han entendido que solo por entrar en este sitio yo quería hacer algo malo. Vamos a llevarnos a los tres. Vamos a mover. Entrar para adentro. Putos calvos, tío. Si no tienes que usar a disparar. Estoy trayendo a los renés hacia adentro. Solo falta que me hagan caso. A trabajar, joder puta. Qué, qué hecho, he tomado un lanzable. Qué, qué es un lanzable. ¿Por qué estoy tomando lanzables? No lo sé. Son cosas que puedes lanzar. Ah, ¿y cómo lo lanzas? Buena idea, porque no lo sé. Yo tengo cartas y no sé lanzarlas. Vale. Trabajad, el boss mío. Eso sí, este juego realmente para el precio que vale. Te pillas por $4 y cubres el precio, o sea. Ya ves, a mí me salió relativamente gratis. ¿Cómo que gratis? Fue por un Mondly Bundle. Eh... ¿Handal Vandal? Sí, o sea, estos Mondly, los pillamos a media y salió el payday. Este para ti. Y para mí, ¿cómo fue? Ah, y esto está ocurriendo gracias a que se te olvidó dejar de reservar, eh. Sí, sí, porque dije... O sea, pillé un mes de Mondly, y el mes siguiente lo seguí pillando. Se me olvidó cancelar la suscripción. ¿Pagaste de más? No, porque tuvieron más huevos. Lo pagábamos a media. También es verdad. O sea, lo pagamos a media si lo repartimos 50-50. Porque un hace pavos era mucho. ¿Tú debes que pagar 6 los dos? Sí. Sí. ¡Ay! El ninja, me cago en la leche. Algún día, pero algún día por cosas como ese se romperé nuestro amistad. Porque se trae un juego... Porque lleva un gorrito de Navidad el ninja. Tío, eh... ¿A vosotros os gusta Kirin Floor? Uy, uy. Sí, yo tengo el 2, pero... ¿En serio? Tío, yo lo quiero jugar. El Kirin Floor, yo también lo quiero. Yo es que no tengo con quien jugar, entonces me aburro. Jugamos tú y yo. Pero lo tienes el 2... Ostras, pues... No, pero me voy a jugar... Me lo voy a comprar seguramente. Vale, pues si te lo pillaste... No, yo... Al final te voy a hacer caso y voy a pillar el Dark Souls, eh. Sí. Salud. Por favor. Píllate el 1. El 2 no vale la pena. Hombre, el 2 está guay, pero no tanto, tanto, tanto. O sea, el 1 es... Bueno, bye. ¿Qué es lo que tengo? Dame. ¡Hostia, mira lo que hay aquí! Chavales. ¿Qué? Un señor grandecito, eh. Ya me ha dejado para el resto, eh. Ay, no me puedo caer desde muy alto. Me van a... Nos han matado los dos. El... Voy para arriba, voy para arriba. Ah, ya están muertos. Por fin. Gracias. Ahora sabes que falta... Pura... Pura mis heridas. Hostia, me... Oh, como me has levantado así de rápido. Porque tengo la habilidad de... Al gritarte... Te levanto. Me animas... O sea, me grita... ¡Levanta! ¡Levanta, maldito! ¡Levanta! Dios, estoy jodido. Pero jodido, jodido. ¿Dónde estáis dejando los regalos? O sea, me han piqueado fatal. No hay niña... Ey, ¿dónde dejamos los regalos? Eh... En el centro. Hostia, en un sitio que... Protegible. En el centro no, porque luego en el centro se va a liar parda, ¿sabes? Aquí hay mucha policía, eh. No sé si os habéis dado cuenta, pero hay mucha. Hombre, no. Ya no. Dios, vale. Sí, 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 sí. Es que yo tengo lanzable. Si pudiera lanzarlo... ¡Feliz Navidad! Al, perdón. Yo lanzo cartas. Yo lanzo dinamita. Es que me sale... Me sale como granadas, pero ¿cómo las lanzo? Con el 3. ¿Con el 3? ¡Hasta luego! ¡Qué bueno! ¿Pero hacen daño o...? Ay, ay, hombre. Si fueran de adorno... Es que lanzaron aquí. Yo tengo una carta. Luego cojo la... La dinamita. Un poco de boom boom. Anda, mira. Un paquetito. Aquí hay uno. ¿Dónde estáis dejando los regalos? En el medio. No. No, yo lo estoy dejando en el medio. Aquí. O sea, en el medio y medio. Ahí no, porque se me va a llevar la policía. Ah, ya. Pues eso he dicho yo. Aquí. Oye, ¿puedes poner munición? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tío, ¿dónde está el taser? ¡Ayuda! Necesito munición. No me tiran ningún tiro. ¡Uy! 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 Aquí hay munición. Si no me matan mientras la cojo. ¡Cala! Nanana, 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 nanana. Escucháis la música. Es súper enrique, chaval. No, yo no la digo. Yo tengo una, yo tengo una de Hotline Miami. Ah, pues esto es el jingle bells en dubstep. Es mal que no la escucho porque ya estoy de la electrónica un poco... Madre mía, para arriba. Madre mía, la vida lo que me ha hecho. Hostia, hostia, ¿me han deshidado en esta? Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Pero dónde estás? No lo sé. Mira, otro paquete. No veo nada. ¿Alguien tiene la vida por ahí? ¿Yo? No. Aquí hay una vida, ahí abajo hay una vida grande. No sé, creo que ya no queda, pero pongo esto. Esto es munición. Sí, pero ya se ha gastado, un paquete grande de vida. De los grandes, grandes, que lo haya puesto. Ah, sí, sí, lo he pillado. Yo ya he pillado de ahí. Dale. Tum, 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 tum. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Todo bien? Eh, pillar un paquete cada uno. O sea, rebalza, pillar un paquete y correr cuando toque. Vale. Y... Ah, bueno, ¿qué es ese? No, pero de llevarlo rápido, me refiero, cuando toque. ¡Corre, corre, ahora! Ya, ya, ahora, pillar un paquete y corre. Ya, ya, ya. Ahora, pillar un paquete y corre. Ya, 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 ya. Dice... Hombre, ha dicho un minuto. Un minuto. Mierda. Hay que pillar otro. Bueno, pero yo puedo correr con el paquete. Pero, pero la podemos dejar allí. ¡Hostia! Sí, claro. Pero, ¿dónde va a ser? Ah, vale, vale. ¿Va a ser donde la otra vez? Sí, nos vamos todos. Espérate, que aquí hay un paquete más. Eh... Es que esto tiene una policía. ¡No! Es al otro lado, tío. No es aquí. ¡No! ¿En serio, tío? ¿Me han pillado un Teguizer ahora? Bueno, necesito un poco de ayuda aquí, gracias. Por favor, que venga alguien. Estamos los dos en el suelo. El super lado a él y aquí ha pillado un Teguizer. ¡Corre, corre, corre! ¡Míralo, el hijo de puta! ¡Corre, rápido! ¡Joda! No, que viene Asu. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡El francotirador, francotirador! Vale, lo corre del francotirador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y se fue... ¡A la puta! Eh, cuidado con el... ¿Qué se fue un entregado? ¡Oye, tenés mierda enganchado! ¡Joder, es que no duró nada, eh! Tranquilo, tranquilo. Es que yo estoy dando nada. Vale, ya podemos meter los regalos. ¡Joder! ¿En serio? ¡Joder! ¡Joder! Hostia, el... El pesado me está reventando. Ah, vale, que está aquí este hombre. El pesado me ha matado, me ha matado. Y se fue a la puta. Vale, vale. ¿Dónde está? ¿Tenéis munición, chicos? Escúchame, es que voy vida cero, eh. Vida cero, eh. Eh, ¿tenéis algún regalo colgándome? Nos quedó un regalo. Tíralo y nos vamos. Pero... Ah, vale. Nos queda un regalo más. No, lo tiene él. No sé. Pues ya está. ¿Cómo huimos? Bueno, pero... ¡Huye, huye! ¡Saltad! Coge esto. Vale, vale. La huida está al otro lado. ¡Corred! 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 Hay que llevar la caja. Hay que llevar la bolsa. Cobrirme, cabrones. Ah, que llevas la bolsa. Bueno, ¿puedes poner munición? ¡Ah, LOL! Eh, sí. Por favor. Nah, pues no. Esto muero muchas veces, tío. Sí, no me sé. Menos mal. Vamos a hacer. Recarro y te cubro. Cero de balas. Vale, 80 metros. Ahí llegamos. Hostia, sí hay, sí hay. Aquí hay un puñado. ¿Tienes granadas o algo? Corre 3. ¿Lanza una o algo? Ah, yo tenía granadas. Es un taser. Lo que pasa es donde. Vamos, por aquí, por aquí, por aquí. ¡No! ¡Mantaseo! ¡Mantaseo! ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Detrás, detrás, detrás. No, pero el del taser no. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Por favor, estamos muy cerca. Estáis muy cerca. No. Corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hace? Está por ahí a lo vez. Déjala, déjala. Yo le digo cosas, pero... No sé dónde está, o sea. Ella Asu va un poco a la suya, ¿sabes? Espera ahí. Y lo peor es que hay Prestigio 5, o sea. Que es la que más arregla de Eric. Sí. ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, detrás! ¡Corre, Eric! Por ahí, por ahí. ¡Ay Dios! ¿En serio? Está la metralladora esa. ¿Qué es eso? Es una metralleta. Una... Vale, vale. Es por ahí, vale. ¡Fua! Que alguien le distraiga. Ahí va la bolsa. Sí, hombre, la munición infinita no se la cree nadie. Pero yo estoy reventando esa mierda. Estoy reventando la torreta, como puede. Vale, voy a darle. No, no, no. ¡Ahora! ¡Corre, Eric! ¡Ahora! ¡Corre, la está distrayendo! ¡Corre! Bueno, más o menos, estoy distrayendo. Lo que creo es que la he parado. ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ah, pues está parada! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Seis metros! ¡Ara falla! ¡No! ¡Ey, Dios! Pero... ¡Ten la bolsa adentro, por favor! Se supone que ya está, ¿no? ¡Entra! ¡Poned la bolsa! ¡Poned la bolsa! ¡Poned la bolsa! ¡Poned la bolsa! ¿Dónde está la bolsa? ¡Al lado, al lado! Pero ya está adentro. ¡No, no, no! ¡Está afuera! ¡Ponedlo adentro! ¡No puedo! ¿Pero qué pasa? ¿Que la habéis metido en el container y no era en el container? ¡Sí! ¡No, no le da! ¡Ponedla! ¡Ponedla! ¡Joder! ¡No puedo! ¡Por el amor de Dios! Vamos a morir aquí. Pues nada, vámonos, vámonos. ¡No podéis! ¡Corre, vámonos, vámonos! ¿No? Pues sí. ¡La bolsa! ¡Ay, Dios! ¡No pierde! ¡No podía pillar la bolsa! ¡Ahora se estaba pillando! ¡Se nos ha ido de las manos! ¿Entonces qué hemos conseguido o qué? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Nos hemos dejado todas las cosas de camino! ¡Bueno! ¡Doscientos veintiséis mil! ¡Bueno! ¡Es que eso es muy poco, tío! ¡Es que estoy acostumbrado a cobrar dos millones! ¡Hostia! ¡Yo nunca tenía tanto dinero! ¡Perdona, eh! ¡Sí! ¡Millón! Hoxton, tío... Sentimos que estés acostumbrados a... ¡Es que...! No, pero... No es que lo había hecho este. ¡Ey! Chaleco táctico combinado. Bueno, a ver. Vamos a probar. Mmm... Izquierda. Izquierda. A ver qué no sé. ¡No, tío! Yo quería... ¡Rigno BB! ¡Ey! ¿Qué es eso? Un arma. Compensación overkill. Es un compensador de bala. ¿Y eso qué hace, tío? No, compensar las balas. ¿Cómo que compensar las balas? Te compensas y... No lo sé. O sea, es un compensador. Es accesorio de arma. ¿Y eso me la ponga... Al arma que yo quiera? ¿A todas? ¿O a cualquiera? A una concreta. Ah, y si se la pongo, ya nunca se la puedo quitar. Eh... Sí puedes, pero... Tendrás que pagar. No lo entiendo. Tienes que pagar para ponérsela, y si quieres quitársela, se la tienes que quitar pagando. No, no, no. Ahí. ¿Qué tengo, tío? De nuevo... ¿Dónde está la... El mantenidor está todo guapo? Tu guapo, primo. Pero lo de las habilidades, ¿dónde estaba? A lo mejor ahora que tengo más dinero. Esto... Esto da... Más precisión. Ah, estoy bien con esto. A ver... ¿Qué más puedo coger? Eh... Eh... ¿Cómo eran las habilidades? ¿Dónde está la...? Abajo, tío. Abajo. No, talentos, no. Era otra cosa. Arriba de talentos. Arriba de talentos. Arriba de talentos. Ah, vale. No. Sí. Ah, vale. Culata no está, tío. ¿En serio? Ah, mira que hay una. Ah, vale. Que todo cuesta un montonazo de dinero. Sí. Claro, tío. Bastante. Es payday, tío, pero... ¿Y por qué dice, por ejemplo, debes usar 5 puntos más para desbloquear el nivel 2? Tienes que gastar 5 puntos en el nivel 1 para comprar el nivel 2. Para poder gastar puntos en el nivel 2. Mira, está en el nivel 1. Ah, vale. No, pero me dice... Por ejemplo, el más bajo de todos, médico de combate. Pone, debes usar un punto más para desbloquear el nivel 1. Tienes que... Tienes que pillarte el nivel 0. El médico de combate... Ah, vale. Vale, leche. No lo había visto. Voy a probar el RP aquí. A ver cuando... Vale. ¿Y estas habilidades son para siempre? Eh... Sí. Puedes tener... Puedes tener varias, eh. Pero creo que para tener otra necesitas un nivel 50. Así que bueno, no te queda un poquito. Vale, vale, vale. A ver. Tío, qué pesado. ¿Puedes dejar de mover así ya? ¿Qué coño haces? Se te ha vuelto del juego. ¿A qué? Qué guay. A mi hermano. Cuando digáis. Un momento. Llevas uno con el Luz 10 en la cabeza. Sí, sí, sí. Ruclus. 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 Tío, no. Ya sé lo que voy a poner el zancotirador. Que aún no lo he probado. ¿Qué te parece? Sí, esta más cara mola, eh, tío. ¿Cuál? Vale. La de... Gyan. Gyan. Vale. A mí me gusta la de... No tengo nada de dinero, así que vale. Entonces... ¡Ay, no! Le has dado a... Vale, a ver. Y ahora que estoy dentro... ¿Cómo... ¿Cómo mejoro el arma? Con esa cosa que me ha tocado. O sea, ya está... O sea, ya está... Ya estoy... Ya... Le has dado a hacer... Le iba a dar a hablar y... He vuelto a push a enter. Eres un prisoso. ¡Hue puto! ¡Ooooh! Cabrón. ¿Ves? Va a morir. Por tu culpa, caray. ¿Qué misiones ahora? ¿O qué... ¿Qué has puesto? La dificultad, Max? Laboratorio. Yo me voy a... Yo me voy a Sniper. No olvido Sniper. Esta cole no la prometo. En tus ojos... Vea una visita lenta. Seguirá en la mesa. Seguirá en la mesa. ¡Ey! Tengo una bolsa médica. Soy un genio. ¡Ey! 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 ¿Qué hay que hacer en esta misión? Eh... No lo sé. Ahora lo veremos. ¡Ostras! ¿Cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo llevamos en directo? Buena pregunta. No me acuerdo de que estábamos en directo. ¿A qué hora hemos empezado? A jugar, digo. Coreillo. A las... 6 en punto. ¡Ostras! Llevamos casi dos horas. Hostia, ¿en serio? Sí. Los videos de dos horas no me gustan. Ahora que dejaré... Ahora... De aquí a 20 minutos dejo de grabar. Y el resto... Podemos... Podemos seguir jugando pero no se grabará. Que si no... Pero, pero, tío. Hay mucha gente viendo o algo así, eh. No, que va. ¿Eres famoso? No, que va. Soy un... Soy un cutres, eh. No... Seguramente... No lo he mirado pero seguramente no haya nadie viéndolo. Luego lo resubo y tal. Y el canal sí que lo ve más gente pero... En directo no suelen. Cometa 1000. ¿Qué? Venga, Asu. Ah, está... Está en el excusado, creo. Lo ha dicho de repente ahí. Ah, sí. Hacer cosas de mujer ha ido. ¿Qué? ¿Eh? A pintarse. Eso. A la cocina. Tenía que pegarlo. A la cocina. Puta vida, tío. Quiero pillarme el Killing Floor, joder. Está guau. No sé, no... Lo más posible es que me pille un mando, un Steam Machine. No sé. Un Steam Machine, no. Un Steam Machine. Yo he recibido críticas de que no es... Nada... Es que al final... Aburre, eh. ¿El qué? El Killing Floor. No sé, dime tú, Corei. Creo que al principio es... Puro y tal, pero al final aburre. La respuesta es... Si juegas con amigos o no. Es como esto, en verdad. Bueno, no, mentira. Esto es Halloween, eh. Es como Halloween. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira lo que nos espera nada más entrar! ¿Qué coño es esto? Esto es un laboratorio de GTAV que termina gigante? Eh... Chicos. Es un mapa de GTAV en verdad. Sí, chicos. Estoy cogiendo píldoras gigantes. Que bueno. Mira esto. ¿Qué? ¿Cómo? Estamos en una mesa. Porque es una mesa, es verdad, es una mesa gigante, no lo entiendo Si es un chiste, si es un chiste, no lo entiendo No, es un mapa de Halloween, creo Si, es de Halloween Tenemos que cocinar cristal, pero somos enanos y la mesa es gigante Ah, que guay, ¿no? Hostia, como levantamos pastillas gigantes ¿Esto que coño, eh? ¿Dónde pongo los rehenes? LOL, linterna, es la polla Hostia, me está cayendo cosas, ¿qué es esto? ¿Tenéis linterna vosotros? No, ahora no, yo voy a esos acáusticos, vale ¿No lo sabéis lo que yo? Cloruro de hidrógeno Un ninja ¿Ayuda? ¿Otro? ¡Madre mía! Hostia Vale, hay que meter soda ¿Quién tiene esos acáusticos ahora mismo? Yo, 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 yo Yo llevo ¡Socorro! Socorrito ¿Vosotros veis mi linterna, como la tengo? Sí Así, verdecita Sí, sí, sí Vale, ¿tendés lo he soñado? O sea, ¿de cómo se va hoy? ¿Esto es la acáustica? Vale, vale Yo, yo, la, la, a ver, no, yo llevo cloruro Lo llevo solo acáustica, pero no sé dónde ponerla En una de los EFs de envío Sí, claro, pero ¿cómo llevo? Búscalo Ah, allí Hostia ¿Cómo pongo el, cómo pongo el paquete médico? No, pero, o sea, no pongas lo que no piden porque se escropean Hostia, es, es que, enrique, esto, lo que estoy a ver súper raro Vale, allí puedo enviar soda acáustica Vale, o sea, hay que ir enviando las cosas por orden, ¿no? Sí Sí Ey Eso es la acáustica, vale Ey, qué pasa Acido muriártico ¿Quién lleva eso? Hacen parkour, what the fuck? Espera, que Se me ha caído Mira, mira, como es calabial, como es calabial, tío Ah Eh, llevo el acido, llevo el acido muriártico No sé cómo se hace esto, eh, en serio No sé Me caí un poquito No sé cómo se hace esta misión No, es que no sé hacerla, no sé dónde meter las cosas cáusticas ¿Habéis caído o qué? Voy a salvar a Xochitl Eh, muy bien Yo estoy aquí arriba y no sé cómo bajar Hola ¿Quién muerto? Hasta la alta, tío Hasta la alta Eh, 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 eh No, mata a un civil Ayuda, ayuda, ayuda Esta misión, esto es GG, eh Es que, a quién se le ocurre Es que no sé qué hace A ver, él va diciendo ingredientes y tienes que colgarla No, no, sí, 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 a ver, si he hecho más de una misión en cocinar, me refiero, pero no sé Lo pone en la pizarra, tío Acaba de dar cuenta ¿Pero dónde metemos los ingredientes? Mi pregunta Ah, vale A ver, eso es acáustica, hay que meterlo en el... ¡Socorro, chicos! ¡Ey! ¿Dónde estás? No, me está ayudando a su... A menos si yo te ayudé antes Yo llevo ácido muriárdico, eh Vale, creo que por aquí subo el tarra azul con esta tirolina, lo que... No, esto ha sido la soda cáustica, coja, coja, coja Lo he perdido Eso es cool ¿Qué hay que echar ahora? No, no, sí Mira, llevo... Cloruro de hidrógeno Mira... Cloruro... Mira... Vale, de luz Soda, soda ¿Quién tiene la soda? No, no, ahora es cloruro de hidrógeno... Ahora hay que meterle... No, 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 ha dicho sosa cáustica, el cloruro ya está echado No, acaba de decir... El siguiente ingrediente debería ser cloruro de hidrógeno ¿Se oye una witch? ¿Qué? ¿Se oye una witch del Lefort? Eh... ¿Se oye una witch del Lefort, eh? Vale, ¿Quién tiene la soda cáustica? La soda va... Seguro que... Te prometo que estoy viendo una witch del Lefort Yo igual, tío... ¿Qué coña? ¡Mira eso! Soy una witch No la asustéis, eh Eh... ¿Quién tiene soda cáustica? Yo llevo ácido muy ártico Uy, ¿dónde está el agua? Ups... ¿Nadie tiene soda cáustica? No... Pues voy a volcar... Voy a volar... Voy a volar... Voy a mirar los botes... Uy, te has caído como un idiota Ahí tiene una toxina ¿Cómo coloco el botiquín médico? Eh, con la G Eh... Me he hecho nada Con la G tiro mi bolsa Sí, pero una vez que tiré la bolsa... Ah, vale, vale, vale Me he hecho todo Vale, me he quedado claro, tío Lo que cancelamos... No, esto está divertido Es química pura, Corey No, pero el problema es que... Mira... No sabemos dónde están las bolsas O sea... Jorge... Jorge estaría orgulloso de nosotros Es super raro O Alejandro Es un momento entre que no sabemos dónde están las bolsas No sabemos cómo meter la mierda eso dentro Se mete por arriba Por las tirolinas Ah, Azuchu está bajo custodia ¿Qué? Ah, la han pillado ¿Dónde estoy? Lo mío es cebarse Estoy en el suelo y me pegan con un taser Y voló Y yo volé de él Y la moto se fue a la puta A ver... La sosa cáustica tiene que estar por aquí Vamos a buscarla Yo no sé... Yo no sé qué estamos haciendo Esto es... Cloruro e hidrógeno ¿Y eso? Ahí Esto es... Sosa cáustica La tengo Vale, en el azul En el azul En el de allí En el bote azul Vale, voy Eh... ¿Me cubríis? Lo cubro con el francotirador Me parece buena idea Porque no puedo hacer otra cosa Vale, he caído Me voy a cubrir Uy, perdón ¿Dónde estás? A ver... Aquí No lo vamos a conseguir Pero nos lo vamos a pasar guay No, no Tampoco creo, eh No, no Tengo mucha esperanza En esta misión Uy Con colocar la sosa Me siento muy afortunado, eh Si consigues colocarla Porque yo... Yo le tiro 5 veces Y no acertaba Tranquilo, tranquilo Es verdad, tío Estabas ahí... Y se me caía Y al final se me ha caído Está controladísimo Está controladísimo Uy Pero el ruro de hidrógeno Eso estaba por aquí Pero no sé... No sé cómo ha pasado No, pero ha dicho... Oye, me necesito... Joder No, ha dicho que el ruro no No, ha dicho Sosa No la ha echado O sea, que no puede haber cambiado O sea, a mí me ha dicho el siguiente Y me dices que el ruro no No os preocupéis Yo estoy aquí para ayudaros A ver... Lo único que quiero es ayudar, tío A ver... Ya... Bueno, es mejor que nada ¿Ves? Dice Sosa Es mejor que el cacer Rajoy Bien, bien, bien Vale, 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 vale La voy a echar, ¿eh? Sí No ¿Por qué me ha... ¿Por qué me ha frenado? La... La tirolina Porque no llegas arriba del todo Tienes... Tienes que hacer... ¿Cómo llego? Puntería Yo no lo he conseguido Pero que no... Que no estoy ni cerca, ¿eh? Sí, sí, que por eso que no veo futuro a esta misión Alexito, has matado a mi amigo Que no estoy ni cerca, ¿eh? ¿Y qué es esta caja fuerte? No tengo ni zapa O sea... Abortamos No estaba ni cerca, ¿eh? Aborta, aborta Es que no estaba... No, no, sí Es lo que le he dicho Que yo he terminado... Lo he intentado y no... No podía, no... No estoy... No estaba ni cerca del culo, ¿eh? Es que no llego Marea un poco Es mejor robar bancos y esas cosas Marea un poco Vamos a hacer la de... Alguna guapa guapa, a ver Espérate que tengo un... Espera un momento Y no es tan prisoso No Bueno Reviento ¿Cómo mejoro el arma? Quiero mejorar la ACA ¿Cómo mejoro el arma? En mejoras En mejoras Te vas a inventario Seleccionas tu arma Vale, pero en mejora no hay nada ¿En modificar arma? ¿No tienes nada? No Ah, espera, vale Extensión del cañón Vale, ya está Bueno, pues ya tienes algo, oye O sea, han modificado los gráficos de las armas, tío ¿Se puede decir? ¿Te puedes poner una cosa para que se vean como en Full HD? Sí, sí, lo tengo yo puesto y... Hostia, joder Pero las de los demás, no la tuya, o sea Pero es que la mía se ve muy bien, tío What the fuck? A mí me se ve mejor, tú que las de las demás Pero las cosas que le añado no cambian nada, ¿no? ¿Vosotros ves? Sí No se ve... No se ven cambios Ah, sí Sí, claro Se ven cambios No, yo le añado cosas y no se ven cambios Bueno ¿Qué hacemos ahora? La que queráis Tío Nos da tiempo a una Hostia, es Hotline Miami, tío Hostia, es Hotline Miami, se mola Hostia, es Hotline Miami, se mola Nos da tiempo a una última Venga, va Esto se hace rápido Muy difícil... Bueno, vale, va Échale Tío, tío, pero... Son dos días, vale, vale, vale Pero si lo pones en overkill, oye, yo... En overkill, ¿no? Yo no te digo nada, eh ¿Estamos locos? Tío, tienes ahí... Dos super OPs De equipo Venga, va Que va Tengo una... Acá bastante basura Pues si me matan en tu vida Bueno, la... La... No puedo cambiar la dificultad O sea, es que pillo el contrato de... O sea, he comprado el contrato Y si me pongo un blindaje mejor, ¿qué? Vaya, pues no me ha dado tiempo a ponerme un blindaje mejor Merry Christmas, GG GG ¿Has visto el video corey en Facebook? Sí Ya está nuestro baile ¿Qué? ¿Qué? Si... Salimos haciendo... Bailando Caramel Dancing Porque la vida es muy bueno Adelante de mucha gente Ah, esta es la del dentista Que no hay intereses All over the east Esta era la que... Esta era la del DLC, ¿no? Si, si, si que lo tengo No sé si lo tienes o no Si, si, si que lo tengo Yo he visto el... El trailer Un, que lo tenga uno El... El... Si, si Pero que además el... El... El dentista era el... El... El de... Breaking Bad Gus... Gus de Breaking Bad Posting up this motel Es nuestro primer paso To getting Hoxton free Yo sigo, ¿eh? Yo sigo, ¿eh? Yo sigo... Me da 40 luts ¿A mi me sigues? Pues sígueme Elimina los matones rusos Me cago nada A quien sea Porque me quiere ir a... A 50 suicidios cps ¿A cuánto? A 50 suicidios cps Madre mía, es que vergüenza Pues sí, si lo quieres subir a ese sitio Se te queja A ver... Es lo de las armas Me ha rayado... No tengo... Que hay que matar... Matar rusos Siempre dispuesto Que un juego mola Es el hotel, está bien hecho Joder, tío... Los gráficos de las luces y todos están muy cambiados De las últimas que jugué LoL Que coño Todo mejoro Mejoro, wey Metente Me hicieron más bonito Me tenté, wey Madre mía, me asustas cada vez que hablas, eh Digo... No, tu personaje Ah... El japonés Me da un miedo ¿Por qué, tío? Yo qué sé Eh, hay dinero que puedo embolsar Llevo dinero ¿Qué tengo que hacer con el dinero? Guardarlo Uy... Se fue a la puta He pillado dinero Y me... Tengo que llevarlo, parece Este es uno de polis Bien, logro es bloqueado De collector G Maestro logro de Steam Master logro Madre mía He visto un hombre aparecer de la nada Ya lo he visto todo Hostia, hay gente aquí Dios... La puta No, si todavía hay... Si todavía hay matones rusos Si Están por aquí Están por aquí Conmigo Se están escapando los hijos de puta I'm sure you've burned a few meth labs in your time Yo me voy a quemar... Eh... Voy al laboratorio que yo... Apartaos, voy a estudiar química Apartaos, voy a estudiar química Apartaos, yo estudio química ¿Qué hago con esto? Buscar... Si encuentras una fórmula Te digas Ah... Y si no encuentras una fórmula Caca Lo quemas todo ¿Cómo lo quemo todo? ¿Pero una fórmula dónde? ¿Por aquí? Perdida Si... Un trozo de papel que diga algo Hay que matarlos a todos Ah, miren... Están... Uno, dos o tres Uno, dos o tres Uno, dos o tres Ah... ¿Está la fórmula? Fuck... Hostia, hostia Pero... Corei, ¿Has encontrado la fórmula? Está aquí, está aquí ¿Cuál? No lo veo Encima toca... La pared Ah, vale... Leche... ¿Y cómo hacemos esto? ¿Esto que hay que hacer? Eh... Te ponen uno, dos o tres Y son las cosas que me coches un poco Me gusta suerte ¿Cómo va esta cosa? Yo te... He cogido una cosa y la he echado No... No sé... No sé qué hay que hacer con esto ¿Qué ocurre? Había un ácido murático Encuentra gasolina Vale Vale... ¿Pero para esto? No, para otra cosa Todo a la vez Nada... Pasemos de esto Ah, mientras se cocina el ácido murático Pero... ¿Se está cocinando algo? Tiene fuego los coches Gasolina Ah... Ah, mira... Ya puedo seguir cocinando Pues tú cocina, Corei Ah... Necesito suda cáustica Si la encontráis Había en el mapa... Había en el mapa anterior En el anterior En el anterior Vale... Necesitamos la gasolina Y prender fuego a los coches No soy bien Tira, tira, tira Aunque tengo que investigar las casas Ah... Vale, vale... Primero la gasolina y luego a los coches En orden inverso es un poco difícil Eh, 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 eh... What the... Si encontráis a la causta Uy, ay, 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 ay Ay, ay... El taser Coño, casi me revientan, tío What the fuck El taser no se quita solo? El tienes que disparar Si te da tiempo, claro Porque hay que hacer... Es imposible No hay que hacer... No hay gasolina 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 Pero es mejor los gráficos No hay gasolina Ah, que se ha que abrir gasolina Ah, vale, hay más Ah, vale Que aparece otra vez Dame, 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 dame Dame, dame, dame Si, pues Pone gasolina Oh, fuck Pero... No está... No hay nada No está... Se ha buckeado O... Tardará en cargar O algo, no lo sé Ah, vale, no está aquí La llevo Hay otra en 40 metros Cubridme, colegas Hostia, me han taseado pero bien, eh ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro? Mmm... Si Hay gasolina allí Me la pide, me la pide El sniper Si alguien me salva ¡Socorro! Que si no soy encontrar el maldito bidón de Raslin ¿No está? ¿Para qué? Esperar que no hay que ir a ver el camisano Ah, o sea, que hay que esperar Si encontraseis soda caustica sería, pues, genial A ver, claro, porque podríamos... Ah, todavía no, pues, todavía no ponemos... No, porque hay que encontrar soda caustica Vale, pues voy a mirar a habitación por habitación Yo también estoy... No, pues, mire No han escogido por casualidad soda caustica, no voy a ver Yo me guarda Yo no llevo nada en el exterior Yo no llevo nada en el exterior Tengo maderita Eh, hay una... hay una puerta cerrada Ah, ¿verdad? Ah, bueno, no, es la de... vale, no, si se está Eh, está aquí Ah, no, vale, no Es que tiene un T4, parece que hay un tirador, eh No sé dónde estaba Sosa, eh No veo... no veo nada parecido, ni... No, aquí no hay nada, eh Hay que quemar el laboratorio, química, eh No, plus... Destruyan la gasolinera, ¿cómo destruyan los tiros? Tía, mira lo que he encontrado Sosa caustica ¿Dinerito? ¿Tenéis C4? ¿Tienes? Tengo dinerito No, no se da caustica Eh, no, tengo dinerito Ehh, no, tengo dinerito El que tiene el C4 es un chute Disparo A, a, a Lo había cogido... Ves a llevar el dinero, Erick ¿Tiene que se da caustica, Ángel? Que no, que no, que no hay de eso Vale Es que me... 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 Si queda ahí, si queda ahí Shhh, Oscar Hay... hay pero no sé dónde Vamos a ver En un baño, quizás A ver, habrá, pero... A ver, a ver, a ver. En este sitio están casi todos los lados, pero... Yo me habré dejado uno... ...y en ese uno estará. ¡Ay, que va a explotar! ¡Jope, pero decidme algo! Te han volatilizado, chaval. Llévetela por comido, eh. Decidme de que lo habéis puesto, maldito retrasado. Yo no sabía nada. Yo pensaba que iba a explotar, pero que iba a ser... Los ha colocado y no he dicho nada. Ahí, muy bien. ¿Qué líos deja un regalito? Ahí. Sí, sí, voy a colocar el... ¡Está bien! Guay, guay, venga. ¡Ufla! ¡Qué lista eres, Asu! ¡Qué buena gente! Ella lo sabía perfectamente, eh. ¿Eh? Ella lo sabía perfectamente y no te ha dicho nada. Sí, sí, sí. Era consciente de ello. Es que ella debería morir. Oye, pero si aquí hay un paquete de algo es... Es dinero porque podías haberlo entregado. Joder, con el taser de los cojones. Voy a llegar a entregarme el dinero si no me matan. Buena. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caguen! ¡Detrás, detrás, detrás! ¿Detrás qué? No hay ingenio. 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 ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Estoy bien, jodas! ¡Lukas! Ahora voy a trampillar, señor. Eeeeh, vale. ¡Voy yo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Voy corriendo! ¡12 metros para dejarla! ¡Hay una bolsa allí! ¿Es de dinero? Sí, yo he dejado una, pero... Buah, es que no vamos a poder llegar. Hay que ir a la trampilla, sí o sí, ¿eh? Esa bolsa es la que hay que ir. ¿Esta? ¿La trampilla? Eh, donde poner la bolsa grande es la trampilla. Ah, no. Ah, vale. Los clokers, va. Vale, la trampilla he encontrado yo dentro de una... Hay que coger el taladro, esto supongo, y abrir la trampilla. ¿Te imaginas que ahora encontramos la sosa caustica? El cloker... La trampilla he dejado yo la bolsa de dinero. Vale, vale. Vale, vale. Eh, hay una bolsa... El dinero lo he entregado yo ya. Hay una bolsa de alcantarillo. Ah, vale, vale. Hay que pillar esta bolsa donde nos han matado y abrir la trampilla. ¿Porque se han matado los dos? Sí. ¿Nos han matado los dos? Han disparado y hemos muerto. Guay, guay. Hostia, estoy para el arrastre, eh. Joder. Pues sí. Eh... ¡Corre, Eric! ¡Uy! ¡Nos han revivido! ¿Se ha apretado? Parece una habilidad... Parece una habilidad mágica, tío. Vale, hay que ir allí. ¿A dónde? Por ahí... ¿Vas a explotar algo? No, es que yo soy mi hija. ¡Dios! Otoharaku. ¡Socorro! ¡Eric, ayúdame! Voy, pelotudo. ¿Tú qué tienes... ¿Tú qué tienes magia para...? Venga, aquí 10 metros para llegar a esta mierda. ¿Esto es medicina? Voy. Ahora hay que conectarlo al campillo. Ahora hay que conectarlo al campillo. Vale, vale. Aquí está el campillo. Ahora hay que... Ahora hay que... Ahora hay que activarla. Ah, vale. Hay que enganchar el coche. No, por favor, no encendéis la bomba mientras estoy dentro. What? Vale, y quiero encender la camioneta. ¿Tiene algo de sentido? ¿Tiene algo de sentido? ¿La misión en sí, cohesionada, tiene algo de sentido? A ver, sí. ¿Mata rusos? ¿Mata rusos? ¿Camioneta? No, no sé. A lo mejor me perdió en algo. Creo que el plan principal era conseguir esa trampilla, pero como estaba llena de rusos no sabía que matarlos a todos. Sí, sí. Cuéntame. Cuéntame más. Hay que mantener el coche encendido. Sí. 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 Necesito un municione. Es que tiene una puerta cerrada. ¿Alguien tiene munición? Esperáis. Ahora encuentro la sosa caustica. ¿La hemos abierto? La sosa caustica. La hemos abierto. ¡Vámonos! La sosa caustica. Me ha encantado eso. Ya verás como está por ahí abajo. ¿Hay algo ahí? Hay un interrogante ahí. Ah, vale, vale. Pues que por abajo. Vamos por abajo. La sosa caustica. ¿Tenéis munición? ¿La has encontrado? Yo tengo munición. Si la puedes poner es mintarse por el taladero que esto va para el rato. Ah, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! He dejado de hablar en japonés. Es mi culpa, tío. Me pone muy bien eso. Te voy a desactivar la puta opción de ver las armas mejor. Sí, sí, sí. ¿Por qué le vas a desactivar? Porque me ralentizo mucho. ¿Dónde está eso? No lo sé. Me lo me ha dicho. ¿Quieres saber aceptarla? He dicho, venga, va. A ver, pero... ¿Habéis cogido la sosa caustica al final o no? ¿La sosa? No, no la hemos encontrado todavía. Madre mía, dos días de misión, se nos ha hecho la hora. Pues nada, un vídeo más largo. Me da igual. ¡Soy streamer de éxito! ¡No! Hostia, esto es un laberinto. Jope, siempre que bajo al sótano me hago daño. Dinero, 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 dinero. Si me recuerdas a... A Don Cangrejo. Sí. Necesito... Necesito una palanca. Necesito una palanca. Aquí hay mucha cocaína. Mucha coca. A ver... Aquí no hay nada. Pero necesitamos una palanca. Aquí hay que hacer algo concreto, eh. Yo... Con palanca, eh. Encontrar la dirección correcta. Yo recomendaría... No abrir... No darle mucho a... Mucha caña al PC y buscar lo que es directamente. Sí. Pero... Las cajas esas que necesitan una palanca. Ah, porque yo... Yo las he podido abrir. Yo no tengo palanca. O sea, esta misión la hice contigo, ¿verdad? No, yo esta no la he hecho en mi vida. Eh, aquí hay algo. Bueno. Necesitas un código de barras. Ay, ay, ay. Yo tengo varios coches de barras. No quiero ir demasiado. Eh, que me ha pasado. ¡Dalección, eh! ¡Eh! ¿Qué hace aquí John Goffert? Que suben. Tío, que bajan. Sí. Suben y bajan. A ver... ¡Uy! Ha venido el capitán, no jodas. ¿En serio ha venido? ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el capitán? ¿Ya no lo conocéis? No. Os voy diciendo directamente. Es un tío super overpower con un montón de escudos. Hay que tirarle granadas a full a este hombre. No tengo granadas. No tengo granadas. Empezamos bien. Yo sí tengo. Eh, o sniper. Pero, ¿cómo sabemos que ha venido? Porque se escucha tío y arriba pone, derrotó al capitán Winters. ¡Hostia! Que miedo me da lo del capitán. Pues cuando lo veas te va a dar más miedo. Es un hijo de puta. Envolsor la cocaína. Aquí viene a parar. Si se vuelve yo arriba y me lo cargo. Eh... Hombre, yo te diría que sí. Pero... La dirección correcta. Ah, vale. Hay que probar códigos de barras. Hay que buscar... No, no, no. Te saldrá una dirección y dirá... Esto tiene que ver con no sé qué. Y lo buscas en el mapa, eso. ¿En qué mapa? Hay un mapa donde está toda la coca. Ah. Vale. Eh, tengo el código de barras. No, pero hay muchos y tienes que comprobarlo en el ordenador. Creo. Tienes que buscar cuál es exactamente. ¿Qué dices? Pero cuánto... Escúchame. 5 o 6 disparos a ese ninja en la cabeza. Duques, Duques. Aquí atrás. Voy, voy, voy. Hay un ninja en un ninja. Pero que le he pegado lo mismo 5 o 6 disparos en la cabeza. No, pero a ver. ¿Qué hago con el código de barras? ¿Dónde lo llevo? Hay un ordenadorcito aquí, ven. Si, pero está todo el rato en Processing. Porque estará leyendo un código ya. Pero yo a media hora le he ido un código. Es que tarda mucho, pero eso es mejor buscar exactamente cuál es. ¿Cómo? Tiene que ver con... ¡Eh! ¡Eh! ¡A casa! ¡A casa! Espera, vamos a coger la cota que la dejo por ahí. La he cogido, yo he cogido, yo he cogido, yo he cogido. Yo estoy matando al Capitán. Sigue a la tuya, confiamos en ti. ¡Ay Dios! Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Te lo has cargado? El Capitán es inmortal, pero los secuaces no. ¡Ah, es inmortal! Muy bien. ¡Aza el de Lorian! ¿Dónde está? Quiero ver esa cosa. ¡Que te pires! ¡Ay! Yo os espero aquí. Lleva cocaína. ¡Lanza la coca! Lleva el de Lorian, qué bonito. Es verdad, sos el Lorian. ¡Cocaina! Espera, que no os recoge la coca. Vámonos. ¿Ha muerto todo el mundo? Creo que ya no hay nadie ¡Ay, Dios! ¡Hemos tenido los saletos matando al capitán! ¡Qué maratón! ¿Tres mil? ¿Solo? Es el primer día, creo Antes no se podía conseguir dinero O sea, entre días Era hasta el final Ah, vale, vale Ah, vale, pero que hay dinero al final, ¿no? O sea, sí Pero antes no se podía conseguir dinero Vale, vale, vale Pero hay más días, ¿no? Es que no sé qué vas a saltar Dos días Vale, porque digo Solo me han dado tres mil de dinero Vale, vale O sea, que te dan un tres mil ahora Y luego al final te dan más Sí Vale, vale, vale Hombre, pero que te den tres mil entre días Es como si no te den nada Porque son tres mil dólares Pues no sé Te tocan un poco el culillo Te dicen para ti Vamos a ir en cajas para infiltrarnos Eso me suena mal Eso te metes en una caja ¿Ves? Día 2 Vamos a ir en cajas para infiltrarnos En el hogar del comisario Como el caballo de Troya Vale, ahí hay que matarlo Este tiene pinta sin complicar Me parece muy bien Pues este va bien el sniper Yo lo dejo ahí, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, yo... Vaya, es una pena No tengo de eso Y las compras también muy bien ¿Qué chaleco antibalas me pongo? ¿Cuál de todos? Es que no tengo dinero para una escopeta ¿Qué chaleco antibalas? El mayor, tío ¿El mejor? Vale Sí, el mayor que tengo Hombre, como vas más lento y tal Bueno, pero aquí como es de meter tiros Yo llevo el chaleco táctico combinado No hay ninguno con más Bueno, yo estoy preparado Vamos allá, tío Vamos Let's go, man Venga Uy, vale Ahora Vamos para allá Me cago en tal ¿Qué piensas de tu primera experiencia en Payday? Eh... Que... Bueno, que mola Tanto como pensaba Que mola un montón Que... Que mola mucho Si fuera una mujer te la fallabas ¿Eh? Ah Que si fuera una mujer te la fallabas Al Payday Sí, sí, sí Ponte la máscara Ponte la máscara Uy... No, tío, puedo ponerme Ah, me voy a disparar ¡Ah, empiezan a disparar ya! ¡Dios! Qué pedazo de RPG que tiene ¿Por qué vamos así de lentos? Porque va a cámara lenta todo No lo entiendo Te acabas de poner aquí de la máscara Porque va todo a cámara lenta No lo entiendo Ahí estamos T4 ¡Oy, oy, oy, oy! Él tiene T4 Nadie Ah, vale Ah, ya lo tienes Harwin, Harwin ¿Dónde estás? Pero es el que le va todo como si fuera cámara lenta Ah, vale, no Es por el chaleco Que me hace ir más lento Si, Teo Claro Vale, vale, vale 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 Estas vacaciones Y me habla ahora Lleva sin conectarse a saber el tiempo Y me habla ahora Ahora me voy a enfadar Voy a pasar de él Y sigue al comisario Y sigue al comisario Vale Vale, ahora hablare con él ¿Por dónde se vuelve? Ah, por allí Pero Si, si por allí Me sorprende que nadie haya comido un T4 de las puertas Asu Pero ha seguido caminando ¿Qué? Como si nada Si, si, te lo juro Ha hecho, si ha hecho Boom He seguido caminando Yo no sé por dónde hay que ir Yo no sé por dónde hay que ir Aquí, donde estoy yo ¿Dónde estás tú? Dios Pero que asco de... 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 Ahora hay que subir las escaleras En cuanto vengáis Vale Pero... ¿Dónde estáis? Sigue, 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 sigue Ah, vale, vale Que había una puerta girando la esquina Yo qué sé Sí Es que es... De arriba ya no sé cómo se va Siempre me ha liado aquí Siempre me ha liado aquí No, no pienso volver a ponerme este... Este Tánico nunca, eh Vale Pero este va bien, verdad Mejorar el trato si puedes Es que va muy lento Es que si mejoras la habilidad Vas más rápido ¿Qué habilidad es? ¿Qué habilidad es? Eh... Gorilla Ya la han mejorado Ah, vale, Gorilla Ya la han mejorado Aquí está hablando la gente Yo no sé por qué Ni qué dicen Estábamos persiguiendo un comisario O algo así Sí, hasta ahí he llegado Supongo que algún día Alguien se habrá parado a leer Toda la historia Y se habrá enterado de todo el lore No existe, está guapo Y dirán, madre mía Es una historia súper compleja Pero el resto solo viene para pegarme Si, una historia Claro Eres Ali Tienes un paquete Me ha hecho gracia lo que ha dicho, eh Esta misión es brutal, es muy difícil. No sé por qué no la has puesto en experto. Eh, en experto, en suicidio. ¿Se llama suicidio la más difícil? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué has tocado? Ay, no, Azul, se llevó Azul. Cuidado, un C4. Rompiendo la cerradura con un disparo. Venga, va. Go, go, go. Uy, me va a atrasar. ¿En serio se rompe la cerradura? No, pero que Azul ya ha venido aquí y ya ha hecho algo aquí. Eh, tío, mira, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene un gordo! Mira lo que hay. Hostia. Es un bombazo, es ello. Madre mía, de dos golpes. Hostia. ¿Qué que haces? Está por suelo. De hecho, voy a encoger al Sniper. Mira de los explosivos, ¿sabes que se puede salvar? ¿No has de odio? ¿Cómo? ¿Se puede qué? Salvar. Ah, que es un tío con explosivos. Tío, pero tiene bombas, merece una muerte. ¿Y cómo lo salvamos? Eh, había una opción, no me acuerdo ahora. ¿Dónde coño es? Déjale que muera, es débil. ¿Es débil? ¿Dónde coño es? Yo no sé por dónde es. Creo que era por acá. Yo no sé nada. Estoy por aquí, venid. Venid. ¿Cómo subo? Ah, vale, ya está. ¿Estáis aquí conmigo? Estamos abajo. Estamos abajo. Ah, vale, espera, espera, vale. Tienes que ir por donde estoy yo. Vale, 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 voy, voy, voy. Acá, acá, acá. Acá. Acá, acá. Voy, voy, voy. Ya estoy, ya estoy. Ahora aquí. Por aquí. ¿Se supone que me he cansado? Ah, vale, vale. Sí, eso ha sido una sniper. Míralos, está ahí el hijo de puta. Hay que matarlo. Eh, eso ha sido como en Resident Evil 4. ¿Pero el Resident Evil 4 te gusta? Vaya. Vaya, es que no puedo con los Resident Evil. ¡Uy! Asucho ha muerto. Vale, vale, es que ha aparecido esta mujer de pronto. No, ha muerto. Vale, vale, no, no, claro que... La, 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 el... Vale, ¿y cómo conseguimos el...? ¿Cómo subimos? O sea, ¿cómo entramos? Muy fácil de leerlo, pero... Por ahí que... Vale, por aquí, por aquí, creo. Un explosivis. Sí, pero... ¡Eh, se está llevando la bolsa, tío! What the fuck! ¿Quién? ¿Por qué? ¡Uy! ¡Míralo, míralo, míralo! Por aquí, ¿no? Pero, ¿qué? No, no me estoy enterando de nada. ¿Qué se supone que...? ¿Que hay que seguir subiendo? Hay que subir... ¿Por dónde coño, eh? Ah, vale, pensaba que tú lo sabías. Es que siempre me leyeron en este mapa. Hostia, es que para, no leas. Tienes que ser por aquí. Ey, la bolsa... ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Qué se sube? La bolsa ha caído, ¿no? Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Quién es la bolsa? No, no, por aquí no es, por aquí no es. ¿Qué es por aquí, qué es por aquí, qué es por aquí? ¿Dónde estoy yo? Hola. Voy, voy, voy. Voy. Voy a la cámara, ¡ah! A ver, ¿quién ha cogeo la bolsa? Yo. Muy bien. El señor Alex. ¡Cobreisito, culo roto! Vale. Pues que alguien coloque los C4s y estamos hechos. Es que más me ponen nerviosos vosotros, ¿no? ¿El qué? Ya veis Es que más me ponen nerviosos, tío Ponen los C4 Esta era muy fácil Esta misión era muy fácil, ¿no? Bueno, aún quedó lo más guay Verás, ¿quién va a ver ahí dentro? Ya verás tú Vas a flipar Eh... Eric, colócalos tú, ¿los tienes tú? Sí, ¿los tienes tú? Anda, es verdad, de antes, joder Se me había pasado eso Muy bien Toma Lo doy con unas alicates A mí sabe cuando... Avísame cuando vayas a detonarte, ¿eh? Maltación, maltaación, maltaación Oye, voy a poner la curación ahora, si queréis Ah, va Corre, corre Toma, curaos Volsar y curaos Yo estoy bien Mata el comisario Bueno, coge de la bolsa ¿Ya está? ¿Ya ha muerto? Ah, eh no, esta es la gente No, 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 hay que matarlo dentro Hostia, mucha culpa Que tiene, muchas armas Tiene una vez que voy disparando a los policías a los mercenarios Ah, ¿ya lo habéis matado? Joder, tío, no me da tiempo hacer nada No, 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 está dentro, está dentro Ah, dentro de la cámara acorazada Vale Vale Su está metiéndola toda ¿Qué? Que sí Sí, la había petado Está dentro de la cámara acorazada Cep ¿Cómo se coge esta coca? Ah, sí ¿Y cómo se abre la cámara acorazada? Uy, mierda No sé, pero me estoy embolsando cocaína, lo demás no importa Lo demás no importa Para lo demás, Mastercard Si es que con esta coca te compras unas vestidas Si es que con esta coca te compras unas vestidas Vale, hay que esperar a que venga la lanza a terminar Madre mía, pero está loca esta mujer, eh Hostia Tío, ven de aquí ¿Está loca? Ven, 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 mira esto What the fuck? Hostia, se lo había dejado Son putas muertas ¿Qué? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Las putas muertas Estaban creando un poco de porno Ah, vale, está loco Está enfermo, vale, ven Vale, estoy muerto No sé por qué he salido aquí fuera Hostia, Dios Ay, antes Cuidado Muerteditos Antisisturbios ahí Voy, 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 voy Cúbreme, cúbreme Sí, ¿cómo? Es que son... Están cubiertos, o sea Están armados Están... Uy, hay un gordo, ¿no? Anda, mira Nada, los estupeos son jodidos No paran de reventar Vale ¿Se fue? A la puta Eh... Dunkel, ¿dónde estás? Vale, estás a salvo, ¿no? Sí Hostia, hostia, hostia Vamos Alguien ha colocado el taladro siquiera No, que hay que esperar Eh, bueno, ya ha llegado No lo pudimos, es imposible Vale, voy Eh, Ángel, pon... Seríamos un momento con... ¿Qué? ¿Para poner la vida? Sí Espera Eh, ahí va... Está ahí Otra vez, chaval, voy a terminar en la... ¡Oh! Ha sido una buena entrada Cuidado con el sniper ¿Dónde está? Está ahí arriba, ya está, ya está Lo de lo lindo, vale ¿Y quién tiene el puto taladro? Eh, la roja Madre mía Madre mía ¡Muertísimo! Gua, tío Te revienta Mira, mira esto, cuánta gente Es que además es un espacio muy reducido Hay franco tiradores, tío, por todos lados Vamos a intentar... Oye, ¿sabes qué es esta tarea guay? Poner el taladro Voy, voy, voy Está poniéndose No No, no puedo Sí, sí, sí Vale, vale, vale Tenía que soltarlo primero Vale, vale, vale Vale, vale Yus, trae este señor Podríamos Quedarnos aquí eternamente Hasta que se muera de hambre What? No, tío, eso es cierto Pero... Yo creo que se irá mirando policía Ah, no hay policías infinitos en el mundo Pero siempre hay de... No Uy, ¿qué pasa? Cuidado que se va a encender la sala Yo lo aviso ahora ¡Hombre! ¿Qué era? Sí, sí, sí Se va a encender la... Se va a encender la sala Pero, ¿y cómo reparamos el taladro? Sal, 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 sal Pero que son cinco minutos de esperar, eh ¡Cinco minutos! Pero que esta... Esta misión se hace una vez en la vida Ya... Vamos a ver más Vale, pero se va a quemar la sala entera Sí ¿Y cómo se... Y cómo arreglamos el taladro? ¿Y las bolsas? Pues... Hay una forma con... Ah, sí, luego tenemos que ir a por la válvula de agua Se apaga Vale, vale, vale Ahí está la válvula Yo le doy Corei, cúbreme Oye, ¿podrías poner munición? Que no tengo, no tengo munición Yo tenía de vida y ya la he gastado Ahora ya está Ahora ya está ¿Dónde van los ensayipadas? ¡Cubridme! Que estoy con el taladro Sí, sí Madre mía ¡Madre mía! ¡300 segundos! Un tiraco Sí, sí, que se lo hice complicado 100 millones de estrellas Me había reventado, ¿eh? Me había hecho un tiraco Pero en toda la cara A lo bestia Estaba yo delante, ¿sabes? Se ha quedado pillado Yo no podré morir muchas más veces, ¿eh? ¿Qué? Erick, ¿podrías poner la munición? Voy ¿Por ahí no querías munición? Sí Ahí la tiene Hostia, esta mision es peleaguda ¡Pollas! Imagínate no haber un suicidio Sí, es que estaba muy loco Mira este hombre Se ha quedado bugueado en la puerta Es tan fuerte de la vida, ¿o? Uy Está dado dukex Un poco de mi granada No, no, me he quedado sordo Hasta en la vida real, creo yo Del... 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 Joder, tío Los putos del... Aún no entiendo muy bien Cómo matan los escudos, ¿eh? Yo tampoco Eso te iba a decir Digo, no sé de estrategia ¡Ay! 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 ¡Está a ser! Pero hay que ir corriendo y darle, pero... ¿Caballeros? Madre mía, clover está loco, ¿eh? Madre mía Es... es inmortal, clover No... No, pero... Los tienes que matar... En plan... apoyarte Azul era más... Azul era más útil Tenía un lanzallamas Tenía un lanzacohetes Me van a reventar, tío Lol, ¿qué coño ha pasado? Hostias, es que no puedo... Espérate, si no recargarse Pero no van a salir soldados No... ¡Ay! ¡Ay! Mira que huele a la cabeza Creo que no... Hay dos mil Venga, no hay policías infinitos en el mundo Pero... Pero si no... No vamos bien... No vamos bien de vida ninguno, ¿eh? Hostias, es que estamos para la rastre Y tenemos un rehen en algún lado Tenemos un rehen en algún lado Madre mía... Ay... El... Eh... Pero... Ahora... Es que hay un... Hay un... Sniper allí Ay... 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 No, el gordo no Yo... Yo lo mando tranquilo ¿Cómo vas a hacerlo? No... No hay snipers Ya... Inspirando al gordo me he cargado uno de los escudos Mientras se movía Cierra municiones... Mira, han derribado a Clover, tanto que preguntaba eso ¿Qué? Vale, venga ¿Pero qué coño, tío? Uy, pero sigue... Pero sigue vivo Tío, está bugueado el gordo ¿Por qué? Porque no muere Mierda, ayúdame Duque, 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 que se ayuda, tío Sin mí estáis perdidos Duque se ha ido No, tío Ayúdame No... Ay... No, creo que pueda No... No, tío El gordo era muy fuerte Es que tío, el gordo estaba bugueado Estaba encima... Me estaba disparando por la pared Y yo, ¿qué? No... Bueno, ha sido... Ah... Maldita sea Sassoon ¿Por qué has desaparecido? Sueles por internet a la puta Mierda Pues nada Aquí termina Payday por hoy Repite, no Salí y le doy a repetir Ah, salimos No, salimos, salimos Sí, sí, sí Bueno, yo voy a dar el TC4 ¿Te tienes que ir ya? Sí Pues nada Así que nada Un saludo Uy, pues sí, yo también tendría que... Ostras, pues sí Yo también tendría que... Viene la familia ya Un saludo a todos Y hasta la próxima Venga, hasta luego Chao, chao Colgando